compartir tiempo y espacio contigo es un placer, más allá de lo laboral, claramente. Y después, en la presentación voy a incluir algo que desborde un poco las fronteras, espero que no te sientas incómodo. Nada, voy a leer una pequeña síntesis de tu guío, casi que me apena haberla resumido tanto, pero bueno, para que entre en el flyer. Bueno, Uriel Fogués, arquitecto y profesor de la Universidad Europea de Madrid, cofundador del Grupo de Investigación Intersección de Filosofía y Arquitectura, socio del UHS, Asociación de la Investigación y la Difusión Contemporánea, y pertenece al grupo Polin... 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 Eso. Investigación Estética y Política. Desarrolla su trabajo profesional desde la oficina de L.I. y sus trabajos y artículos han sido publicados en diversos libros y medios especializados. Polin... Por otro lado, quiero agregar que Uriel es amante y fanático de los sonidos caribeños. Uriel, un gran exiguo bailarín. En otro encuentro podríamos hacer una clase de salsa, por ejemplo. Estoy preparado, si queréis que sea ahora mismo no tengo ningún problema en cambiar el... Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por la invitación, es un placer estar aquí y también por, bueno, ya está hablando con Lucho estos días y la manera en la que está organizado el curso, para nosotros es muy interesante pensar desde este punto de vista los proyectos y de hecho normalmente nos tomamos estas oportunidades como invitaciones a repensar los proyectos desde muchos puntos de vista y si pensamos que todos los proyectos de arquitectura tienen que ser discutidos y discutibles, pues nos tomamos este tipo de interacciones como oportunidades para seguir discutiendo y repensando las propuestas que trabajamos. Dentro de los distintos vectores de trabajo que habéis puesto en marcha en la clase, después de infraestructuras y todos estos, nos tocaba a nosotros la parte de política y antes de entrar en materia me gustaría hacer como una pequeña advertencia. Bueno, cuando voy a hablar de política en esta presentación voy a distinguir muy claramente entre la política y lo político, ¿vale? Es una distinción que es importante para intentar entender bien por un lado cuál es la manera en la que la arquitectura participa políticamente en el entorno construido y por otro lado para no confundir distintas esferas. Podríamos decir que la política es lo que generalmente se suele desplegar en el plano formal de la política, es decir, todo lo que tiene que ver con procesos formales, de partidos políticos, procesos electorales, cuando hay democracia, todo este mundo formal en el que se despliega la política. Sin embargo, lo político lo podríamos describir de muchas maneras, pero propongo describirlo como las distintas maneras de organizar el nosotros, pues esas distintas maneras de organizar el nosotros, de pensar espacios de cohabitación, por decirlo de otra manera, esto, que es lo político, se ve en muchas otras esferas que no solo son las esferas formales de la política, ¿vale? Los puestos están conectadas y se informan mucho las unas a las otras, pero si entendemos que lo político, las distintas maneras de organizar espacios de cohabitación, se despliega en muchos campos, entonces entendemos que la arquitectura también participa de una u otra manera en la dimensión de lo político de nuestras realidades. Pues bien, es desde ahí, desde donde voy a hablar, desde esa dimensión de lo político y desde donde en algunos de los proyectos que voy a plantear aquí se ha explicado, nos ha permitido a nosotros, o ha desafiado, mejor dicho, nuestra manera de entender lo político desde la práctica, ¿vale? Antes de nada, estoy yendo como mi voz repetida un poco, entonces os voy a pedir que silenciéis el micrófono, si no os importa, porque es un poco difícil con el eco. Vale, pues sin más voy a compartir pantalla, una vez hecha esta pequeña presentación y paso directamente a hablar con casos concretos. Vale, ¿veis mi pantalla, verdad? Bueno, no os veo, no tienen, sí que es el micrófono. Vale, genial. Bueno, pues lo político se despliega en distintas esferas, en distintas escalas, en distintos espacios, en distintas materialidades, en distintos ensamblajes, en distintos imaginarios y en todos estos espacios la arquitectura participa de una u otra manera. Para no mantenernos en un plano tan abstracto voy a intentar hablar de casos concretos, ¿vale? Y lo político, entre otras cosas, se articula también con muchas ideas compartidas, que podríamos llamar mitos, y uno de los mitos más potentes que ha sido más fuerte a escala urbana es una determinada manera de entender la ciudad, cómo funciona la ciudad, ¿vale? Y esa manera de entender la ciudad moderna se basa en un mito muy concreto que no funcionaría si no fuera porque invisibiliza una gran parte de los procesos políticos que tienen lugar en las ciudades. Ese es el primer problema, digamos, que me gustaría plantear. Y lo podemos ver en una imagen como esta, que es la imagen de cualquier ciudad del mundo, moderna, en la que se ha transparentado el suelo, y vemos en la parte invisible de la ciudad cómo cruzan toda una serie de habitantes tecnológicos, podríamos decir, como tuberías, como canalizaciones, como infraestructuras, como las cimentaciones de los edificios, es decir, toda una serie de elementos y ensamblajes técnicos o sociotécnicos que permanecen invisibles para que todo sea normal a este lado de la ciudad, donde nosotros vivimos. Digo normal con muchas comillas, ¿vale? Digamos que uno de los grandes mitos de la urbanidad moderna está basado en una frontera que divide dos ciudades, la ciudad que es visible de la ciudad que es invisible. Y sin esta articulación, sin este ensamblaje, las ciudades modernas no podrían existir. Si os fijáis, la condición de habitabilidad de las ciudades modernas se basa en la constitución de esta frontera que separa estos dos mundos. Un mundo que sería el mundo en el que vivimos nosotros, donde tiene lugar muchos de estos procesos de política formal, por ejemplo. Por eso lo hemos llamado aquí superficies políticas, porque es el espacio en el que tenemos conciencia de nuestra interactuación con el medio. Pero también hay todo un mundo que sucede bajo nuestros pies y que dentro de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología se suele llamar la caja negra de las ciudades. Utiliza esta metáfora como la caja negra de los aviones porque suelen ser formas tecnológicas que permanecen invisibles, salvo en los casos en los que se produce un colapso. Es el único momento en el que se abren las cajas negras, como las cajas negras de los aviones que permanecen completamente invisibles y solamente si se produce un accidente se abren las cajas negras para ver qué ha sucedido. Pues ocurre igual con las tecnologías urbanas. Cuanto mejor funcionan, más invisibles son. Solamente si abres un dialguizo de tu casa y no sale agua es el único momento en el que tomas conciencia de que detrás de la pared de tu casa hay todo un circuito de habitantes tecnológicos que están trabajando de manera silenciosa para que tu vida discurra con normalidad y con muchas comillas. Esa idea de la caja negra, que por cierto no es negra, suelen ser de color naranja las cajas negras, pero tienen como este concepto, es el que se ha utilizado muchas veces y tiene en términos urbanos toda una historia y si hacemos una pequeña arqueología se suele utilizar como paradigma las reformas de París del siglo XIX llevadas a cabo por el barón Haussmann como el paradigma de este ensamblaje tecnológico tan concreto que ha cristalizado una idea muy especial de ciudad y que aunque ya estamos en el siglo XXI y este esquema ha evolucionado mucho, en cualquier caso sigue manteniendo una frontera muy clara que separa el mundo visible del mundo invisible. El mundo donde vivimos nosotros, que suele ser el mundo en el que se tiene la naturaleza controlada, es decir, la naturaleza o es expulsada de las ciudades o si se la admite dentro se la admite como se ve en la imagen esta del boulevard de París, donde los árboles están alineados, es decir, es un espacio de naturaleza domesticada, es un dispositivo que domestica la naturaleza, bien sea en el lado visible o en el lado invisible, porque en el lado invisible, en todo este espacio de canalizaciones, por ejemplo el agua, es domesticada, es procesada, es postproducida y redistribuida, convertida en un bien de consumo que es repartido por toda la ciudad. Fijaros que en este esquema que tiene esta frontera, que es, digamos, la arquitectura del proyecto moderno prometeico que se ha puesto en marcha en las ciudades construidas desde esta mirada antropocéntrica, es un dispositivo muy eficaz, pero en el que se producen dos formas de gobernanza. Por un lado, en la superficie política, donde vivimos nosotros ahí en determinada manera de organizar los espacios de cohabitación, y por otro lado, en ese espacio invisible, ese es un espacio que está diseñado y gobernado exclusivamente por expertos. Tan solo los expertos, generalmente ingenieros, tienen la capacidad de decidir cómo se gestionan los recursos de las ciudades, cómo se postproduce la naturaleza. Nuestra capacidad de acción política muchas veces se limita a este lado de la frontera, mientras que el otro lado de la frontera queda delegado en el conocimiento experto al cual no tiene acceso el ciudadano medio de ninguna manera. Fijaros que este esquema, que es tan eficaz y tan exitoso, incluso en los libros infantiles, nosotros tenemos una pequeña colección de libros infantiles donde se explica esta ecología política, y fijaros que aquí incluso los habitantes tecnológicos los representan en un pequeño robot. Hay robots dentro de las canalizaciones que comprueban que hay fugas de agua. Es precisamente este dispositivo el que organiza una determinada ecología política en la ciudad moderna. Es otro libro infantil donde todos los servicios que nos ofrece ese mundo invisible de tuberías, aquí a este lado, nos sirve para agarrar un jardín, integrar las plantas, hacer una fuente o echarle agua al auto. Bueno, pues ese esquema, con ese esquema de la cabeza hemos desarrollado algunos proyectos en la oficina que intentan comprender esas dos esferas de la ciudad de una manera simultánea y introducen determinados elementos que intentan hacer visible lo invisible en la ciudad. Por ejemplo, este proyecto que os voy a enseñar a dar, es una pequeña reforma de unos apartamentos en Zaragoza, en una ciudad de unas dos horas y media, tres de Madrid, en auto. Y este dispositivo que veis en la pantalla es un visualizador de consumo de la energía. Es un visualizador, un interfaz que traduce el consumo de energía a euros en tiempo real, o a pesos o lo que quieras, puedes cambiar la moneda del interfaz. Los apartamentos se llaman Insider y es una reforma muy pequeñita que no voy a entrar en mucho detalle, pero lo que nos parece interesante es que, a través de este tipo de visualizadores, se produce una conexión de esas dos esferas que estaban segregadas en la ciudad. Y este punto nos parece interesante porque estos pequeños visualizadores que están integrados dentro de la casa, como lo veréis, que está colgado del techo, lo que hacen es conectar desde los rituales de uso doméstico el día a día con las esferas invisibles de la ciudad. Generalmente, los procesos de gestión de la electricidad, por ejemplo, son completamente opacos al uso de los ciudadanos. Sin embargo, este pequeño interfaz que está suspendido en el salón, está programado para cambiarse de color en función del consumo eléctrico. Quiere decir que si consumes más de la media, se pone rojo, si te mantienes en la media, se queda azul, y si consumes por debajo, se pone verde. Y de esa manera se ponen en relación los rituales domésticos convencionales, como cocinar, con proyectos de gran escala, como los proyectos de ecología, de gran alcance, que tiene una escala planetaria. De esta manera, estos proyectos, los mitos modernos de la ciudad moderna, trabajan muchas veces con una idea de frontera. Antes hemos visto una frontera muy clara, que es la frontera entre el mundo visible y el mundo invisible. Otra frontera muy clara, que lo veremos en el siguiente punto ahora con más detalle, es la frontera entre el espacio doméstico y todo lo que no sea espacio doméstico. Y en esos mitos modernos, generalmente, el espacio doméstico es un espacio desconectado de lo político. Sin embargo, no hay más que incorporar cualquiera de los diagnósticos de los estudios feministas de hace ya muchas décadas. El espacio doméstico es un espacio eminentemente político, por muchas razones, pero también lo es porque es un espacio donde se toman ciertas decisiones desde los rituales cotidianos que tienen que ver con el impacto en el planeta o con programas de gran alcance, con programas ecológicos. Lo interesante de este dispositivo es que, además, está muy probado, que son muy eficientes en la manera en la que influyen en tus sesgos de conducta y hacen reducir el consumo de electricidad. De hecho, el dueño de este apartamento que nos encargó el proyecto era una de sus preocupaciones, hacer una vivienda que consumiese poco. Y hay unos mínimos que no puedes dejar de consumir y que ya dependen de las propias conductas. Pues este tipo de dispositivos trabajan con una lógica que se llama NACH y que lo que hace es persuadir, de alguna manera, a través de la visualización, a los usuarios para que consuman menos electricidad. Nos pasa también en los autos. Cuando tú vas conduciendo y ves el consumo en tiempo real de la gasolina, inconscientemente, en un porcentaje muy elevado de la población, tiende a conducir menos deportivo para ahorrar combustible. Entonces, esa es una de estas, digamos, capacidades, digamos, que amplía este tipo de interfaces incluidos en el espacio doméstico. Pero hay otros que todavía me parecen más interesantes. Y es que este dispositivo, este proyecto es de hace unos 10 años. Este dispositivo tiene una conexión por wifi a una red social que es como de Fricks, de la energía del planeta. De si tú estás conectado, vas pasando a unas gráficas, como si fuera una especie de Facebook de Fricks de la energía, va pasando tus gráficas el consumo de energía que vas teniendo en tiempo real. Y de esa forma, eso que en un principio era invisible en la ciudad, ese estrato que permanecía invisible, el estrato de las infraestructuras, no solo se hace visible a través de los visualizadores, a través de la manera de organizar el consumo, sino que también ese estrato que era invisible se convierte en una red de conexiones o de una red social, si se quiere ver así, para situaciones sociales diversas. Por ejemplo, en este caso, alguien le escribía al usuario del apartamento un mail diciendo, oye, no te conozco, pero estoy viendo que este mes estás consumiendo por encima de la media en tus estadísticas. ¿Por qué es? Y Luis, que se llama el dueño de este apartamento, le dice, miras que estoy haciendo un curso de cocina y estoy ensayando la receta del oso buco y me sale y este dice, pues te paso la receta de mi abuela, que tiene un oso buco fantástico. Entonces, empieza una relación que aquello que era invisible, la energía, en las ciudades modernas, no solo deja de ser invisible, sino que se convierte en un espacio que activa otras mediaciones diversas, más allá de las que ya activaba Deposit y plantea, en este caso, mediaciones sociales de otra manera, no se darían. Por eso este aparato, por eso este proyecto se llamaba Insider y por eso este proyecto, que es una pequeña reforma de los apartamentos, está resuelto como si fuera la fachada de un edificio dentro de un edificio. Pero aquí en estas dos fotografías, lo podéis ver, está resuelto con unas persianas, como si fuera una fachada de un edificio. En realidad, las ventanas del edificio están detrás, en esa espalda. Pero está resuelto como una fachada porque era precisamente la idea de explicar desde la propia configuración doméstica que los espacios domésticos no son interiores, separados, en términos políticos, del exterior, sino que son tan exteriores como un exterior en términos de ecología política. Es decir, que era una fachada y de hecho cuando entras en esta casa parece que entras dentro de un edificio que tiene dentro de otro edificio porque ese interior en sí mismo era un espacio en el que se amplía el cosmos de lo político a través de las coreografías domésticas del uso cotidiano. Y estas mismas ideas las hemos aplicado tanto al espacio doméstico como al espacio público. Este fue un proyecto que se vio frenado por la crisis pero que era un proyecto y un espacio piloto de una plaza en el centro de Madrid que estaba pensada como una infraestructura. Es decir, ese espacio invisible en las ciudades, ese espacio que era imperceptible para el ciudadano no solo se saca y se hace visible sino que se espacializa y configura un determinado tipo de plaza en este caso una plaza construida por unos paneles solares fotovoltaicos y unos paneles verdes que se convierte en una infraestructura en sí. Es decir, que no solo hace visible lo invisible sino que lleva la misma plaza recuperando la idea tradicional de plaza como espacio de discusión política pues saca a la plaza estas infraestructuras para producir la energía. Y de hecho brillaban usando la misma lógica que en Insider brillaban proporcionalmente a la producción de energía que se producía cada día y además la plaza iba cambiando de color también conforme iba pagando su deuda porque lo que habíamos lo que hicimos en un estudio económico con una empresa y vimos que en la plaza podía en ese momento había unas leyes en Europa en las que cualquier producción de energía solar fotovoltaica que volcase a la red toda aquella energía que no estuviera siendo consumida por la propia red era bonificada entonces con esa ley de bonificación conseguimos hacer un estudio económico y a 30 años la plaza podía pagar sola por sí misma la inversión y esa era parte de la idea que explicaba la propia plaza que los paneles brillaban proporcionalmente a la energía que habían producido cada día para que a modo de indicador viera si había sido un buen día o un mal día es decir se intentaba construir toda una cultura de la energía solar fotovoltaica que no era algo en ese momento tan conocido pero además va cambiando de color conforme se va pagando la deuda que le queda a la plaza y esto es muy interesante porque el tema de la sostenibilidad lo que nos interesa mucho es que es un tema que tiene que ser muy discutido y sobre todo que no hay soluciones milagrosas de hecho si hiciéramos una comparativa en lo que se puede pagar la plaza a través de una estrategia con otro tipo de infraestructura que no fuera una infraestructura solar fotovoltaica seguramente la inversión se recuperaría muchísimo antes pero en este caso como hay una apuesta por utilizar paneles solares fotovoltaicos se llega a tardar hasta 30 años en recuperar esa inversión y por lo tanto si tú eres vecino de esta plaza verás que poquito a poco va cambiando el color pero pasa un año pasan dos años y apenas ha cambiado un pelín el color de la plaza y eso es porque parte de la construcción de una cierta cultura de las infraestructuras o esta espacialización de las infraestructuras o esa idea de abrir la caja negra y compartir con toda la ciudadanía los procesos de gestión energética implica también comprender sus problemáticas y una de las problemáticas significa que cualquier proceso ecológico implica un cambio cultural muy fuerte porque no es simplemente cambiar la configuración de los espacios invisibles de la ciudad o los espacios de producción de energía sino que implica incluso cambiar la forma de relacionarnos con la energía que desde luego son mucho menos eficientes los planes solares que por ejemplo una central nuclear por decir algo muy antagónico bueno eso mismo lo enseñamos en un prototipo que se construyó que se llama el árbol urbano y que es un concurso que ganamos y construimos el primer prototipo de árbol urbano y que funciona como lo veis aquí en realidad era un concurso muy interesante porque lo convocó a una asociación que se llama ASA Asociación Sostenibilidad y Arquitectura y que tenía como objetivo construir un dispositivo que fuera capaz de socializar problemáticas que tienen que ver con la ecología y ganamos el concurso con un esquema como este donde veis un árbol que en la parte superior tiene en todo árbol una copa con unas plantas aromáticas y unos paneles solares fotovoltaicos a la derecha mientras que en la parte inferior había un depósito de agua que hacía las veces de cimentación y a este depósito de agua estaban conectadas unas bicicletas que a su vez estaban conectadas a unas dinamos de manera que cuando esta persona pedalea transforma su energía mecánica en energía eléctrica a través de la dinamo que combinada con la energía de los paneles solares fotovoltaicos bombea el agua que riega las plantas y de esa manera el árbol necesita que le pedalees para sobrevivir a nosotros nos gustaba pensar un poco en la imagen de un tamagotchi que no sé si conocéis pero era una mascota que teníamos cuando éramos pequeños que era una pequeña mascota digital que tenías como que cuidarla y que darla de comer y tal esta es una especie de gran mascota urbana que tenía igual que en Cyber unos visualizadores de consumo de la energía y que se iban apagando conforme se iba quedando sin reservas de energía y que de hecho igual que el tamagotchi cuando se quedaba sin energía te pedía que le pedaleases para volver a cargar el árbol y que además tenía unos enchufes a los que podías conectar el celular o la computadora lo que fuera para cargar la energía pero yo creo que la idea por la que ganamos y concurso es porque este dispositivo le transmitía a través de la experiencia a los propios ciudadanos una idea de cuidado del medio y lo interesante de este dispositivo es que si el árbol te necesita para sobrevivir le necesita que le cuides para sobrevivir pero también cuidando el árbol te estás cuidando a ti mismo porque haces ejercicio por lo tanto te pones fuerte y habría esta relación de vecindad mutua o de vecindad recíproca en la que cuidando al otro te cuidas a ti mismo y es precisamente a través de la experiencia lo que le interesó a esta asociación bueno el segundo apartado tendría que ver siguiendo un poco el punto que hemos visto antes con dimensiones algunas ficciones que tienen que ver con esta idea de la ciudad moderna que ya he anticipado antes a través de Insider y una de esas ficciones más fuertes es que el espacio doméstico es un espacio separado del espacio político como si lo político sucediese en los parlamentos o en el ágora o donde fuera ese sería nuestro imaginario esta esa ficción mientras que lo doméstico está totalmente desconectado de lo político sin embargo lo doméstico ya hemos empezado a ver en términos de ecología política es un espacio de enrolamiento en determinados programas políticos de gran alcance como la ecología y también lo doméstico tiene otras dimensiones políticas que vamos a explorar a través de otros proyectos como el que veis ahora esta es una reforma de un pequeño espacio doméstico que está en el centro de Madrid y que es un ático de una chica que se define a sí misma como heavy metal fanática de Hello Kitty y por eso encontramos esta imagen enseguida para describir el proyecto y es un espacio que está resuelto es un espacio pequeñito que está resuelto con un esquema muy sencillo tiene en el centro del espacio una mancharda por la que introduce luz natural y ahí colocamos la escalera para aprovechar ese espacio y introducir luz abajo para lo veréis a la izquierda hay una banda húmeda que incluye la cocina y el cuarto baño y a la izquierda hay un espacio de almacenamiento y el acceso a la casa pero a ese esquema tan sencillo que es un ático y lo veis aquí que se coloca la escalera en ese punto a este esquema se le unen una serie de elementos que activan el espacio de distintas maneras el primero serían los paneles móviles que veis aquí que están abrazando todo el núcleo que sube a la zona del dormitorio que está arriba que son unos paneles móviles acolchados nos queríamos imaginar como trasladar a un espacio cualquiera en Madrid estas imágenes como de palaciegas como de telas de paredes blanditas y con angelotes y dibujos florales pues esos mismos son estas paneles solares y ese sería uno de los elementos que permite organizar el espacio de distintas maneras el segundo elemento es toda una serie de trampillas que hay en el techo ahora lo vais a ver y en el suelo y que esconden distintos espacios por ejemplo a la izquierda veis el tocador o a la derecha unas compuertas que tienen el kit de baño de la bañera que está a la parte de al lado y el tercer elemento son estas poleas que lo que hacen es permiten desplegar distintas funciones como por ejemplo en este caso un banco de picnic o un columpio bueno distintas funciones como vais a ver esta idea la hemos explicado con un concepto que es la idea del teatro doméstico si os fijáis la sección longitudinal de este ático se parece mucho a la de un peine de teatro a escala mini pero sí que tiene digamos ese espacio en el que hay una pequeña maquinaria que hace aparecer y desaparecer distintos espacios con distintos elementos en el espacio esta idea para nosotros es súper bonita además porque coincide con otra idea que es muy potente y es la misma idea de caja negra en el punto anterior hemos hablado de la caja negra como los espacios invisibles de las ciudades pero da la casualidad de que los teatros la escena del teatro también se llama caja negra y aquí se produce una coincidencia terminológica que para mí es súper emocionante si las entendemos juntas por un lado las cajas negras son las tecnologías invisibles de las ciudades también las hay en el teatro son toda una serie de tecnologías invisibles que hacen que se active la acción dramática pero por otro lado está la propia idea de caja negra escénica la caja negra escénica la escena de un teatro es aquella organización arquitectónica y espacial que permite activar cualquier ficción cualquier ficción del mundo se puede activar en un decorado en un teatro y ahora esta era digamos la otra idea que completaba la idea de la caja negra si en el insider hablábamos de procesos de descaja negrización de la caja negra de hacer visible lo invisible aquí hablaríamos de procesos de caja negrización en el sentido escénico de la vivienda es decir de convertir las viviendas en escenas en escenas de nuestra propia vida y de entender que nuestra vida se construye muchas veces en espacios domésticos como estos la subjetividad de los individuos se construye en los dicho de otra manera los espacios domésticos influyen de una manera muy determinante en las maneras en las que se construyen nuestras subjetividades y por eso nos parecía interesante equipar los espacios domésticos con tantas tecnologías como tiene un teatro que son cajas negras invisibles pero a la vez también son los espacios que permiten habilitar diferentes configuraciones espaciales y en ese sentido si conseguíamos equipar los espacios domésticos con las tecnologías del teatro conseguiríamos que los usuarios en esos espacios domésticos utilizasen los espacios domésticos también como espacios de experimentación porque las cajas negras de los teatros son espacios de representación pero también son espacios experimentales sobre todo durante los procesos en los que se está construyendo la pieza escénica y lo que nos parecía interesante era en este sentido jugar con esta doble condición de la caja negra por eso la maqueta que hicimos el modelo de este proyecto era un teatro de papel hay toda una tradición lo podéis ver en ebay de coleccionistas super locos de teatros de papel que pagan muchísimo dinero por este tipo de maquetas y lo que hicimos fue construir el espacio de video domestic como si fuera un teatro de papel bueno os invito a ver en nuestro canal de youtube los vídeos los hemos probado antes y no funcionan muy bien a través de la red y entonces os invito a que lo veáis luego porque muchos de estos proyectos que se transforman tanto es más interesante verlos en movimiento para que veáis cómo se pueden configurar los espacios de distintas maneras y esta misma idea de espacios que son transformables también los hemos llamado como navajas suizas como esa navaja que te permite hacer casi de todo como este otro que se llama subsalum o como este otro que se llama biombombastic son toda una serie de proyectos que han trabajado con esta idea de equipar los espacios domésticos con tecnologías muchas de estas tecnologías las hemos aprendido en las propias artes escénicas para que tú puedas ensayar distintas configuraciones domésticas para ti que puedas de alguna manera participar en el proceso de escritura de tu bión vital si se me permite decirlo así y esta idea de espacios transformables la hemos enseñado desde distintos puntos de vista el primero que os he enseñado sería desde esta idea de la navaja suiza o de teatro doméstico habría otra manera de entender espacios transformables como espacios que tienen unas dimensiones suficientemente ambiguas para que no sean tan asociadas a usos concretos de un espacio por ejemplo esta casa que se llama Yoliken Póqueto es una casita en el barrio Lavapiés en Madrid y su espacio central que es este tiene unas dimensiones suficientemente ambiguas para permitir diferentes funciones en el espacio es decir una tendría las otras cuatro casos que os he enseñado tendría esta como invitación al usuario a transformar el espacio esta también lo tiene ya lo veréis pero si no lo tuviera o si no quisiera transformar el espacio son las propias proporciones escalares las que te invitan a utilizar el espacio desde distintas maneras y además tiene muchísimos espacios de almacenamiento porque al final los espacios domésticos son como un cosmos de miles de objetos cosas, referencias imágenes etcétera que os gusta explicar con este dibujo bueno pues aparte de tener esas escalas ambiguas también es desmontable en algunos elementos por ejemplo esta parte de la cimera se convierte en una mesa o todas estas escaleras veréis que son espacios de almacenamiento o como hemos subido a la zona de la cama el cuarto de baño nos permite tener este pequeño como onsen ahí a mano y luego cada uno de estos espacios pues son espacios que también permiten organizaciones de distintos tipos ¿vale? de nuevo os invito a ver el vídeo que explica el uso de todos estos espacios de distintas maneras pero sí me interesaba plantear esta idea como de ver el espacio de distintas aquí hay algunas imágenes repetidas bueno otro proyecto doméstico que trabaja con esta misma lógica pero con una configuración un poquito distinta es esta que se llama House of Good que es una vivienda suburbana para una persona que se mudaba desde Estados Unidos a vivir en Madrid y a nosotros nos pidió una especie de rancho que era donde había trabajado y era una casa en la que además iban a vivir varios habitantes no solamente ella sino también sus perros sus loros y bueno una serie de animales que viven con ella ella es veterinaria de grandes mamíferos en este caso la estrategia de transformabilidad y de flexibilidad se produce a través de un estudio muy concienzudo de las dimensiones de los espacios si os fijáis toda la casa está construida por una agregación de un mismo tipo de módulo este módulo que veis aquí por ejemplo el dormitorio principal es el mismo que mide la terraza es el mismo que mide medio salón es el mismo que mide el comedor más la cocina es el mismo que mide el estudio el mismo que mide el baño más el vestidor es decir una configuración de elementos que además al estar separados y conectados con estos elementos conectores nos permitía resolviendo los espacios de topografía porque tiene mucha pendiente este espacio pero que nos permitía dar una solución ahora mismo doméstica concreta pero que en el futuro se puede transformar y de hecho ya está siendo transformada además por los motivos de plazos y de presupuestos se optó por una vivienda industrializada que está construida con todas estas piezas y lo veis aquí en realidad si os fijáis es una ley geométrica muy sencilla cada uno de estos módulos tiene un corte en la diagonal que permite recoger todo el agua de lluvia porque toda la línea que da al patio siempre es un mismo canalón que recoge ese agua de lluvia y riega el patio y todos los elementos en realidad hay una variación geométrica que es a partir de simétricos este es el simétrico de este este es el simétrico de este este es el simétrico de este y así eso también nos permitía sistematizar todo el proceso de corte y en una semana larga construir esta pieza fue bastante increíble todo el proceso de montaje además en seco que permite también desmontarse en el futuro bueno no entro en detalle tenéis un vídeo también para verlo simplemente hay algunas anécdotas interesantes pero esta casa tiene un presupuesto bastante limitado y digamos que tiene una especie de procesos de obra más high-tech como es el parte como de corte numérico de los paneles ensamblados con otros como más low-tech como este espacio hecho con paneles de policarbonato o estas estas ventanitas verdes que veis aquí al lado de la puerta principal que tiene distintas alturas para ella un niño y un perro pero que están construidos con un bote sifónico de cuarto de baño que está tuneado digamos con técnicas que bueno se fueron prototipando sobre la marcha y que dan una configuración muy concreta que es esta en la que los espacios en la configuración concreta que se hizo en esta ocasión los espacios están elevados por ser los más públicos sobre los más privados y luego toda la fachada del patio si os fijáis recoge el canalón que luego vierte el agua al patio e incluso la propia iluminación del patio no se colocaba con luminarias sino que era la propia fachada la que se puede encender o apagar y luego esta zona que hay aquí que veis aquí este policarbonato de la cubierta y quedados con ella porque es nuestra parte favorita que ahora lo vamos a ver por dentro bueno debido a las limitaciones de presupuesto solamente se acababan la mitad de las superficies la otra mitad se dejaban los paneles de madera vistos y de hecho se aprovechaba para en el desfase entre las dos colocar las luminarias de manera que cuando enciendes la luz por la noche se dibuja la geometría de las diagonales que es muy bonita y este es el espacio favorito que os decía que estaba debajo del policarbonato que es un espacio que es la ducha ahora estaríamos justo en la zona de la bañera mirando hacia el baño y que es una zona inundable y que permite como esta relación sexy entre la cama y la bañera generando también espacios como superedamistas en esta vivienda y luego otros elementos divertidos como por ejemplo veis esos prefabricados de hormigón con los que se remataba esta fachada de concreto pues ahí tienen insertadas unos catadiópticos unos reflectantes estos que se ponen en las bicicletas de manera que cuando ya vuelve en coche antes de doblar la esquina para meterse en el carajo en el parking por aquí por unos segundos la casa le da la bienvenida en el sweet home y venir a casa como pequeños elementos que activan afectos desde la propia materia vale ahora cambiamos de escala vale vamos a intentar pensar lo mismo pero a otras escalas diferentes como podríamos si hemos estado pensando en formas de entender lo doméstico como lugares flexibles y transformables lugares donde pudiéramos experimentar con nuestros propios cuerpos con nuestros propios sesgos de conducta con nuestras propias formas de cotidianidad como podríamos extrapolar esta idea a escala urbana y ese es el proyecto que os voy a contar ahora que es un proyecto que hemos realizado en colaboración con todo un equipo grande de distintos profesionales dentro del cual nosotros llevábamos la parte de estrategia urbana es un proyecto para un festival que se llama Veranos de la Villa y que es un festival que suele tener lugar en verano desde que empezó la democracia o sea es un festival ya tiene cierta solera pero que en las últimas décadas había tenido concentrarse en el centro en el centro de la ciudad la propuesta cuando la directora artística nos llamó para incorporarnos al equipo la propuesta que hicimos fue intentar entender este festival de verano que sucede durante el mes de julio y agosto en la ciudad en lugar de pensarlo como un sitio que tiene lugar en las instituciones culturales del centro ¿por qué no pensábamos un festival que no tuviera centros? que no hubiera un centro y unos satélites en la periferia sino que fuera un festival nómada que apareciera y desapareciera en distintos momentos este es digamos los saltos que había día tras día durante los dos meses que tiene lugar el proyecto en la ciudad y aquí veis por ejemplo dos de los años estos son los 21 distritos que tiene Madrid y en dos ediciones lo decimos del 2016 hasta el 2019 aquí tenéis la del 16 y la del 17 pero si os fijáis abajo está el calendario de los dos meses de julio y agosto en cada uno de los eventos y cada uno de los días se activan uno o dos distritos esta es toda la estrategia urbana que planteamos nosotros para repensar el festival y que se repensaba desde muchos puntos de vista como digo nosotros encargamos de la parte urbana pero por ejemplo la dirección artística todos los años llamaba a una diseñadora en este caso Cristina Laura que es la última gráfica que hizo porque también había todo un despliegue que cambiaba el paisaje urbano de la ciudad con estas gráficas tan potentes y que iban inundando otras de banderolas y todo tipo de espacios este festival también se produce en Instagram porque hay tonos de hashtag que están llenos de capturas de gente o de los propios reportajes del festival y se desarrolla a partir de una serie de estrategias que intentan transformar la ciudad a partir de distintas ideas voy a plantearlo como en cuatro ideas muy sencillas o cinco la primera recogiendo unas ideas descajanegrizar y recajanegrizar los dos conceptos que hemos visto antes es decir cómo podríamos descajanegrizar en el sentido de hacer visible lo invisible muchos de los procesos de activación del espacio público en la ciudad tienen que ver con hacer visible lo invisible cosas que son completamente invisibles para el común de los ciudadanos salvo en el caso que quieras intervenir en un espacio en ese momento te das cuenta de que las cajas negras no solamente son las tuberías también son las normativas las ordenanzas los seguros los departamentos de seguridad etcétera y por otro lado había esta idea de la directora artística que se llama Maral Kekejian nos decía a ver si podemos activar la ciudad más allá de las cajas negras de los teatros es verdad que en algunos casos se utilizaban teatros pero sería interesante desplazar las tecnologías escénicas de las cajas negras de los teatros a los espacios públicos de la misma manera que nos lo habíamos llevado al espacio doméstico en este caso la cosa era en este equipo trabajar con un equipo de iluminación y un equipo de escénica etcétera que fuese capaz de desplazar muchas de las inteligencias que están generalmente implementadas en los espacios teatrales a la calle eso es interesante porque se podía convertir de repente una piscina municipal como esta que es una piscina estándar para ir en verano a nadar en un espacio donde se invitaba a unos coreógrafos a trabajar con unas nadadoras del club de natación sincronizada del barrio hacer una especie de espectáculo de danza pero que no es necesariamente de natación sincronizada pero era de danza con una especie de composición tecno y una configuración escénica que se desafiaba el propio espacio la configuración de los propios espacios había esta idea de desplazar ciertas inteligencias a los espacios públicos para reconvertirlos y repensarlas o dicho de otra manera caja negrizar en el sentido escénico convertir en pequeñas situaciones escénicas los espacios públicos de la ciudad para activarlos de una manera intensa o como por ejemplo este otro que fue una lucha una pelea de gallos de raperos donde un antropólogo que estaba haciendo el seguimiento y la etnografía de todo el proceso del festival de veranos de la villa acabó convirtiéndose en un artista más componiendo unas letras junto a unos raperos y haciendo unas lecturas y unas canciones y una pelea de gallos vaya en el espacio público de la ciudad la segunda idea sería la idea de replegar o desplegar la primera era descaja negrizar o recaja negrizar replegar o desplegar si pensáis la mayoría de los espacios también los espacios públicos desde el punto de vista urbanístico desde el punto de vista de la disciplina arquitectónica y urbanística suelen ser codificados de una manera tal que acaban siendo unificados ¿qué quiero decir? que cuando yo tengo un parque A y este parque B la manera en la que son descritas en los códigos urbanísticos suelen unificarlos A y B son la misma cosa son un parque son un un parque lo que sea parque es aplicable a los dos y tienden los códigos de urbanidad muchas veces tienden a unificar los espacios lo que nos parecía interesante en estos y por otro lado también tienden a asignarle una función el parque es un parque el puente como en este caso este puente que cruza el río de Madrid es un puente y el puente sirve para lo que sirven los puentes que es para cruzar la ciudad es como si los espacios en términos urbanísticos tuvieran inscrita una función si tú ves un puente tiene inscrita una función que es muy claramente leída por los usuarios de la ciudad que consiste en pasar de un lado al otro de la ciudad esa es la función de un puente básicamente bueno lo que hemos intentado aquí es en lugar de entender esas lógicas que tiene replegadas o que tiene inscritas los espacios públicos intentar desplegarlas aplicar otras lógicas que no son aquellas para las cuales están pensados por ejemplo en este caso las lógicas para las cuales está pensado un puente uno de los programas que se hizo aquí por ejemplo aprovechando la consultación del puente fue hacer un desfile de modas de los diseñadores de María Kepp Fisserman en el que los modelos están colocados a ambos laterales del puente y son los ciudadanos los que desfilan viendo los modelos ¿de acuerdo? hay una idea de desplegar el puente más allá de las lógicas urbanas del puente no solo sirve para cruzar también no solamente atendemos a las funciones que tienen inscritas esos espacios en tanto que espacios sino que las ampliamos las desplegamos lo multiplicamos la idea de muchos de estos programas y esa era parte de la misión de nuestra estrategia era localizar espacios que tuvieran un potencial para ser utilizados de maneras no esperadas imprevisibles esa idea del despliegue es la idea que nos parecía interesante explorar en términos de estrategia urbana por ejemplo la casa de campo que es el espacio verde más grande de la ciudad de repente se convierte en un pequeño espacio para una minicidad por unas horas de niños en la que son los niños los que arrasan a los padres para pasar una noche juntos y no es un espacio que esté pensado para eso pero es un espacio que se habilita con muy pocas intervenciones muy ligeras para que se le diera el protagonismo y se encoderase a los niños que en ese momento eran los protagonistas de ese espacio que suele estar habitado y más por la noche por los mayores o por ejemplo convertir el paseo de la castellana que es el eje norte-sur más potente de la ciudad pues se convirtió en una roller disco por unas horas y con un DJ que se llama el señor logo se activó de una manera como inesperada para todos los que conocemos la ciudad que de repente se convirtió en un espacio el tercer condicionante con el que hemos trabajado en este proyecto sería la tensión entre limitar y posibilitar es decir muchos proyectos o muchos espacios en un festival de estas características que se produce de una manera muy rápida o sea hay que pensar toda la estrategia muy rápida y se activa y se desactiva de una manera muy rápida pues muchas veces se encuentra con muchísimas limitaciones muchas de las cuales son absurdas un ejemplo este edificio que veis en la pantalla es el edificio del palacio de cristal en la casa de campo un edificio de Asís Cabrero un arquitecto mítico español pero que es un edificio que está pensado en un tiempo en el que las normativas son distintas a las normativas actuales y por lo tanto es un edificio que se puede usar para muy pocas cosas desde luego para muy pocas cosas culturales y desde la primera edición hemos estado intentando inventarnos programas para entrar en este espacio pues aquí habría dos maneras de afrontar este problema por un lado podríamos afrontarlo desde una estrategia de resistencia es decir es injusto que no se puede usar este espacio así es ilógico que un espacio tan enorme y tan gigante no pueda ser utilizado por sus ciudadanos esa es una estrategia de resistencia que tendrá sus cauces formales y que por supuesto hay que ponerlos en marcha o mientras tanto aprovechar esas limitaciones como una oportunidad es decir pensar que los límites no tienen por qué ser limitantes sino que pueden ser posibilitantes y después de cuatro ediciones que no son pocas al final la dirección artística llegó a un programa que consiguió entrar en las normativas en este espacio no se puede hacer un concierto por ejemplo pero sí se puede hacer un desfile de modas después de hacer muchas consultas y leer muchas veces las normativas entonces lo que se invitó fue a las diseñadoras TAPBUG a unirse a Janet Novas que es una coreógrafa junto a un grupo de bailarinas para hacer una representación con una determinada música en directo y que fue una especie de desfile de modas que a su vez se convirtió en una pieza escénica es decir había una forma de entender las limitaciones como posibilitadores y muchas veces en muchas de las maneras en las que funciona la ciudad o por lo menos en un proyecto como el del Festival de la Villa no contamos con el tiempo suficiente para cambiar esas normas para llegar a tiempo al festival por lo tanto tenemos que trabajar desde el lado de la estrategia intentar hackear esos procesos y esto que digo yo no es solamente algo que hacemos nosotros es algo que ya la propia ciudad hace hay toda una inteligencia en la ciudad más allá de los procesos arquitectónicos que están produciendo esta situación y de hecho una gran parte del festival ha aprendido de la calle en ese sentido no es una cosa como heroica que nosotros hayamos descubierto os pongo como ejemplo esto que se llama el cabaret lotante dentro del lago de la casa de campo todos los años yo lo desconocía pero descubrí a través del festival que hay un grupo de vecinos que se juntan y hacen sobre las barcas este lago artificial una representación de un cabaret flotante como un cabaret flotante es un música y todo es un programa fascinante lo único que se hizo en este caso fue invitarles a formar parte del festival y darles un pequeño soporte infraestructural o llevar una ambulancia por si pasaba algo lo que fuera es decir hay un apoyo pero hay todo un proceso de aprendizaje de formas en las que la propia ciudad ha entendido los límites como posibilitadores y no como formas de restringir la ciudad o por ejemplo muchos de estos procesos inesperados muchas de estas maneras de descubrir los espacios de otras maneras llegaron a ser incorporadas en la propia lógica del festival uno de los programas que para mí era más divertido que se planteó desde la dirección artística era un programa que se llamaba Algo Inesperado en este caso se citaba en la Quinta de los Molinos que es una quinta antigua que se ha hecho pública hace muy poco tiempo de acceso público hace poco tiempo y se citaba a los ciudadanos a llegar a un sitio para ver un programa que era algo inesperado nadie sabía que era cuando llegaban allí en ese caso un año fue la banda Betusta Morla y otro año fue ¿cómo se llama? esto fue otro no me acuerdo de ahí bueno era un concierto que te lo encontrabas es decir que de las situaciones imprevisibles porque por mucho que todo el equipo artístico se ha intentado tener todo controlado muchas veces trabajar desde la anticipación absoluta en una ciudad como Madrid es imposible y por lo tanto no es solo necesario saber lidiar con esa incertidumbre y con esa complejidad sino que se puede hacer de eso una oportunidad estratégica o por ejemplo ha habido muchos debates durante el proceso con distintas instancias teniendo en cuenta que para activar un festival de esta escala hay que hablar con muchísimos departamentos de muchos sitios ha habido muchísimas discusiones que han sido súper interesantes y una de las grandes discusiones es si los espacios públicos se desgastan con el uso ha habido por ejemplo direcciones de parques que estaban preocupados de que se pisara el césped y se desgastase y luego ellos lo tendrían que cubrir con sus presupuestos y en fin hay un debate en todo el mundo patrimonial que tiene que ver con el cuidar o el intervenir si cuidar es proteger y preservar o si cuidar es activar el espacio nuestra experiencia de estos años es que activar el espacio es una manera de cuidar el espacio y no solo porque al ponerlo en un cartel de un festival se van a invertir unos ciertos dineros en adecuar los espacios o en reparar cualquiera de los elementos que se deteriore durante el programa sino porque al incluirlo en el imaginario colectivo la gente también se apropia de los espacios también hace uso de los espacios y también los cuidan de la misma manera que daba esa relación de afectos con el tamagotchi que os decía antes con el árbol urbano y eso nos ha llevado a la última idea que era con la que acababa esta idea de fantasmas que es la idea del urbanismo fantasma es decir nosotros en las primeras ediciones teníamos la intención la voluntad de introducir diseño en cada una de las actuaciones de hecho le insistimos mucho a la dirección artística creo que sería muy interesante hacer pequeñas instalaciones efímeras en estos espacios introduciendo bajo la premisa o el prejuicio por nuestra parte de que introducir más diseño en un espacio era una acción mejor pero introducir más diseño es una acción mejor en determinadas situaciones y en otras no y una cosa que hemos descubierto en estos cuatro años es que hay un potencial muy interesante en la capacidad de hacer aparecer y desaparecer una intervención muy radical en el espacio por ejemplo el espacio que tienes delante de tu casa es un parque el parque donde paseas a tu perro todos los días ese parque se convirtió en unas pocas horas en un espacio donde actuó Rosalía cuando Rosalía no era tan famosa como ahora las primeras ediciones y a las pocas horas desaparece esta idea de aparición y desaparición esta idea de transformación radical del espacio y en muy poco tiempo desaparecer hace que al final la intervención cuanto más efimera más presente es una paradoja bonita porque cuanto más retirada hay más presencia hay y ese es lo que hemos llamado urbanismo fantasma la capacidad de alterar con instalaciones muy muy ligeras que ha desarrollado todo el equipo de iluminación todo el equipo de sonido todo el equipo de escenografía etcétera de los espacios para que por un momento ese espacio de cohabitación se utilice de una manera diferente a como es habitual es otra manera de desplegar el espacio de una manera no previsible pero en muy pocas horas desaparecer y esa acción de aparecer y desaparecer como un fantasma como un espectro la potencia del espectro no es que te encuentres un ser en tu casa que tiene una sábana y una cadena y con una bola colgada de la pierna la potencia del del fantasma es que puede volver a aparecer y esa precisamente esa condición es la valencia política que desde nuestro punto de vista tiene este proyecto la capacidad de en muy poco tiempo aparecer y en muy poco tiempo desaparecer y ese fantasma puede generar una invitación a los distintos ciudadanos que estén en Madrid en ese momento a utilizar los espacios de otras maneras a apropiarse de los espacios y quién sabe si una vez que has visto que el espacio en muy poco tiempo aparece y desaparece se despliega y se repliega de otra manera ¿por qué no vas a acelerar mañana tu cumpleaños y activar ese espacio de otras maneras distintas? Eso también incluso se ha producido incluso desafiando al propio equipo de diseño por ejemplo este que fue una quedada en este parque de Prado Longo para ver el eclipse total no sé si lo acordáis pero en 2018 hubo un eclipse muy mediático pues quedamos en este parque que tiene un lago gigantesco para que se diera reflejado el eclipse en el agua y sin embargo acudió tanta gente que desbordó todas las expectativas me parece que estaba en un espacio pensado para unas 3.000 personas no sé si hubo 12.000 o sea era una cosa como muy loca que se acabó convirtiendo en la primera raíz pública municipal con un DJ que se llama Pional y que estuvo bueno fue una fiesta increíble pero es cierto con muy pocas horas desapareció todo aquí no había pasado nada pero podéis imaginar también hay toda una dramaturgia en ese sentido también hay una teatralización del espacio que tiene que ver con la manera en la que se interpretan los fenómenos naturales todos los años se ha terminado con esto que veis aquí que es los fuegos artificiales un proyecto donde la dirección artística invitaba a Kuki Jerez una coreógrafa a trabajar con una empresa de pirotecnia que era la pirotecnia Vulcano para coreografiar los fuegos artificiales y es muy interesante porque esta coreógrafa que trabaja en el arte en las escénicas contemporáneas pero que tiene toda una formación clásica de coreografía era capaz de coreografiar el cielo de una manera increíble por supuesto aquí hay una quedada primero para hacer un picnic con toda esta gente aquí sí que había más de 20.000 personas según nos contaron y hay toda una dramaturgia donde el tiempo en el que se pone el sol es justo el momento que además por aquí cruzan los aviones entonces se ve también al fondo está la estación de la broñigal y se ven los trenes como van descargando contenedores hay una especie de paisaje bastardo muy urbano muy madrileño no especialmente bonito y eso es lo bonito y justo cuando acaba eso empieza y es el último día de todo el festival de los dos meses siempre empiezan los fuegos artificiales diseñados por Kuki Jerez y pirotecnia Vulcano esta situación también pensamos que es una manera de intervenir en la ciudad porque intervenir en la ciudad se puede intervenir de muchas maneras ya hay intervenciones pesadas y transformadoras y infraestructurales etcétera que por supuesto son otras maneras de intervenir en la ciudad pero una cosa que hemos comprobado con este proyecto es que hay otras maneras de intervenir en la ciudad complementarias a las anteriores que es intervenir en los imaginarios de la ciudad esta dimensión fantasmática de la ciudad esta dimensión que es capaz de entender que nuestros espacios de convivencia no solamente están delimitados por los tamaños de las plazas por las densidades de los vecindarios por las accesibilidades que por supuesto también pero también están atravesadas por imaginarios e intervenir en esta escala implica intervenir desde la ciudad en los imaginarios rediseñar los imaginarios con todos los ciudadanos pues bien vamos a a los imaginarios uno de los proyectos ya estoy terminando uno de los proyectos más alucinantes que hemos realizado y de hecho fue también con Maral que quejían y con María Jerez con quien también hicimos otro proyecto hace poco que ahora os enseñaremos fue este día que nos llaman por teléfono y nos invitan a diseñar las carrozas de los Reyes Magos para la cabalgata de Reyes del día 5 de enero de 2016 de hecho pone aquí 2015 pero porque eran las navidades del 2015 al 2016 y para que os hagáis una idea estos son los años anteriores en Madrid hemos hecho una investigación súper concienzuda de todas las cabalgatas que han tenido lugar en Madrid este es digamos de donde veníamos y el equipo nuevo quería construir unas carrozas distintas de hecho había un proyecto también muy compartido con otros nosotros nos encargamos específicamente el diseño de las carrozas pero estaba muy discutido el proyecto con la gente encargada de iluminación de vestuario de las partes coreográficas del atrezo etcétera fue unas carrozas que eran estas que veis aquí que en realidad no es otra cosa que unos caleidoscopios que configuraban una especie de constelación de luces que además cambiaba mucho movimiento esta sí que tenéis que ver el vídeo que tenemos colocado en nuestro YouTube porque es un caleidoscopio que cambia mucho de colores y hay un efecto óptico y una experiencia pero realmente nos ceñíamos mucho casi a la literalidad de la manera en la que se cuenta el relato de los Reyes Magos que vinieron siguiendo estrellas en este caso eran las estrellas las que les traían y soportaban sobre Madrid y había estas imágenes donde los reyes venían como cabalgando digamos en esta especie de espacio también hicimos una carroza que era la carroza del ayuntamiento que abría la comitiva para la llegada de los Reyes Magos que nos parecía que tenía que ser una comitiva festiva y era el DJ precisamente el DJ señor Lobo que iba aquí encima justo debajo de la pasarela hacia abajo es toda la caja negra de la discoteca una especie de discoteca rodante que son todos equipos de audio que iban bueno digamos muy divertido lo interesante aquí es que aunque nosotros con estas carrozas pensábamos que estábamos piñéndonos muchísimo a la tradición en realidad se montó una controversia gigantesca no tanto por las carrozas más por los trajes pero en cualquier caso fue una bueno fue una cosa fue trending topic mundial durante tres días porque hubo muchas partes de la ciudadanía que se sintieron bueno molestas con la manera en la que se habían interpretado las tradiciones y bueno hubo una crítica muy fuerte fue como objeto de debate en todos los telediarios en todos los tertulias etcétera bueno fue una situación bastante inesperadamente compleja así como hay otros proyectos que los haces pensando que lo interesante es que se activa una discusión en este caso al revés lo único que estábamos pensando es como en el plano de los imaginarios infantiles en cómo intentar sorprender más a todos esos miles de niños que estaban esperando a los reyes bueno de hecho los niños no participaron de esa controversia ellos simplemente estaban fricando esperando que llegara la noche y los regalos pero bueno y creo que este es el último proyecto voy a conectar porque me estoy extendiendo me parece uff vale pues este es el último proyecto que hemos terminado y que de hecho se había interrumpido por el COVID y que lo hemos desmontado hace poco es un espacio en un espacio expositivo que se llama Casa Decor que es un espacio de interiorismo principalmente dedicado al espacio doméstico y que nos invitó cada uno de los espacios lo contrata una marca en concreto nosotros nos llamó la marca Sinón pues una marca de iluminación y de electricidad electrónica y nos invitó a diseñar su espacio cuando hablamos con ellos discutimos mucho sobre cómo intervenir este espacio y si era interesante construir un espacio doméstico que literalmente fuera un espacio doméstico o si construir un espacio dado que iba a haber muchos espacios domésticos en esa feria que invitase a los visitantes a reflexionar sobre cómo el interiorismo tiene un papel muy importante que jugar en relación a la sostenibilidad y por qué la sostenibilidad porque cada año el Casa de Cor tiene un tema y este año era Casa de Cor sostenible Casa de Cor 2020 pues lo que planteamos aquí fue un espacio que era este espacio dentro de otro espacio si os fijáis son dos salas el espacio de estas dos salas contiguas son el espacio que se le asignó a Simón este año pero que tiene un espacio metido dentro de los espacios el espacio rosa que veis en la pantalla es el espacio de los humanos y el otro espacio que envuelve a ese espacio es el espacio del resto de los terrestres que habitan en la Tierra ahora veréis pero el elemento que delimita el espacio entre estos dos lugares es una celosía porosa que conecta y separa a la vez esos dos espacios y que hacen que los humanos que visitamos este espacio nos veamos envueltos por toda una otra serie de seres que nos rodean y que nos plantean una serie de preguntas por los laterales pero también por encima nos envuelven son todos estos espacios los que generan esas situaciones aquí es donde trabajamos con la artista María Jerez ahora os vamos a poner un vídeo para cerrar donde diseñó unos paisajes que fuimos testando en estos dibujos y que iban planteando una serie de escenas que no son evidentes a la primera o sea que precisamente lo que intentaban era generar una serie de preguntas a los visitantes de qué es esto pero que era precisamente eso y una dramaturgia que diseñó María con el equipo de Simón de activación de la luz toda una dramaturgia que iba encendiendo escenas en distintos momentos ahora lo veréis en el vídeo iba planteando distintas situaciones espaciales pero sobre todo iba planteando una relación que desafiaba esa posición típica que han tenido los humanos de situarse en frente a la naturaleza como si estuvieran separados de la naturaleza aquí en realidad esta celosidad les conectaba y les hacía recordar que estaban en realidad dentro de los ecosistemas aparte de eso como el tema era casa de cor sostenible lo que se plantearán eran toda una serie de materiales que podían ser reciclados y reciclables por ejemplo toda la iluminación la recuperaría Simón posteriormente para futuras ferias todas las obras de arte las ha recuperado María Jerez que las utilizarán sus instalaciones y performance toda la madera está construida con una escuadría que es exactamente la que necesita el carpintero que lo ha desmontado para construir puertas es decir todos estos materiales de madera son utilizados después el suelo entra en un programa de tratamiento que tiene la propia marca de suelo se llama Tarket que recicla todo el material y creo que he dicho todos los elementos pues cada una de estas piezas también hacían que no solamente se tratase casa de cor sostenible de mostrar como si fuera una foto la sostenibilidad de los espacios digamos las plantas era el otro elemento que me faltaba las plantas han sido donadas a una ONG sino que la idea era poner desde el propio proceso de diseño en la problemática que se estaba planteando en el propio encuentro de casa de cor una situación en la que el propio diseño tenía que ser planteado como una especie de contrato con la naturaleza en la que lo que se monta se desmonta y se lleva a otros recupera nuevos procesos y empieza una nueva vida entonces si queréis yo dejo de compartir tenía un proyecto más pero si queréis dejo de compartir y acabamos con este vídeo y ¿puedo reproducir este vídeo y después dale dale perfecto bueno vamos con este igual también voy a dejar el link acá en el en el chat vengo vengo pasándoles todos los links un segundo yo no lo veo creo que tienes que compartir ahí ven ahí se ve sí ahora sí sí bye no lo ve no lo ve No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí, conversamos porque tenía otro periodo pero creo que nos alargamos mucho y creo que... No, no, no hay problema, no hay problema, si te cierras contando lo último... No, 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 no hay problema, no hay problema. Por empezar, o sea, bueno, ahí lo veo a Enke y que antes no te lo había presentado, a Enke de Inke, uno de los socios del estudio VAO de San Pablo, que nos está acompañando como gente invitada en toda la costa. Enke de Inke, Inke de Inke. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, sí. Nos conocimos una vez, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Seguimos que todo pasa en Madrid una noche accidentada. Ah, es verdad, es verdad. Me acuerdo mucho de esa noche. Sí, exacto. Nos pasa a todos. Yo quería hacer un pequeño comentario que tiene que ver con, digamos, algo que a mí siempre me fascina de la práctica de Tuesday y de él y en general, que tiene que ver con esto de abrir fronteras de pensamiento en interacción con equipos que muchas veces no solo desbordan por mucho las fronteras disciplinares, sino que por lo general están configurados de manera tal que la fricción y la incertidumbre se pongan en escena, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay como un escenario planteado, por un lado, en interacción con María y otros artistas, y por otro lado, en los gabinetes de instituciones políticas que me parece que de alguna manera engordan el pensamiento y lo someten precisamente al lugar de desconforto, ¿no? Y me parece que una gimnasia asombrosa. Nada, bueno, si quieres comentar algo al respecto. Bueno, hay una cosa que me interesa mucho de esto que dices porque lo estamos hablando mucho cada vez más. O sea, siempre nos ha interesado como compartir experiencias con muchas disciplinas, más que nada porque la realidad no es como la ven los arquitectos, sino que en realidad la realidad es muy plural y muy compleja. Entonces, tienen que ser entendidas desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero es que últimamente estamos trabajando en muchos equipos con equipos que tienen una estructura compleja y diversa y no sé si es casualidad, pero me doy cuenta que una gran parte del trabajo que desarrollamos tiene que ver con estas maneras de organizarse que son diferentes de las maneras clásicas, digamos, del arquitecto solo en su estudio y desconectado del mundo, ¿no? Entonces, ahora estamos trabajando incluso en procesos que tenemos que inventarnos la propia metodología, ¿no? Estamos trabajando en los procesos, en un proyecto que se llama Jardín Cibor, donde tenemos que trabajar con gente de muchas disciplinas distintas, incluidos gente de la administración, por ejemplo, ¿no? o profesionales de distintas capas. O, por ejemplo, en el propio proyecto de veranos de la Villa lo vimos muy claro. O sea, yo creo que una cosa que fue muy inteligente la directora artística es que comprendió que un ecosistema urbano como Madrid solo puedes comprenderlo y abordarlo si tienes un equipo que sea simétricamente complejo, ¿sabes? O sea, la complejidad no la puedes abordar desde una situación muy simplificada, sino que solamente desde un ecosistema simétricamente complejo a la ciudad era capaz de abordar. Y por eso insisto mucho en que este es un trabajo en equipo, o sea, que nosotros nos encargamos de la estrategia urbana, pero que está muy informada en un diálogo muy abierto y muy desafiado, porque además muchas veces las mismas palabras no significan lo mismo para las distintas disciplinas. Vamos, no solo la palabra caja negra, te diré que la palabra reprogramar en el mundo de los festivales significa volver a programar, o sea, poner el mismo concierto, mientras que para nosotros es como activarlo con un programa diverso, ¿no? Entonces, hay una situación en la que solamente una inteligencia construida por una pluralidad de miradas muy distintas es capaz de resolver exitosamente esta manera de configurarse la ciudad. En ese proyecto lo he visto clarísimo. Luego en los otros, también te digo que ocurre al revés, ¿eh? Es decir, el otro día teníamos una conversación muy interesante con el equipo de Butlerwood, ¿no? Esta publicación que es un equipo fascinante. Y nos planteaban si pensábamos que trabajábamos como con una agenda de intereses que después aterrizábamos en las obras que desarrollábamos. Y en realidad, ¿no? En realidad, vamos, a veces sí, pero que muchas veces la agenda viene desde la práctica, ¿no? Y te pongo un ejemplo. En realidad, todos estos proyectos de espacio doméstico que hemos visto hoy están entendidos no como una puesta en acción de una idea teórica en que preexistía la obra, sino están pensados precisamente porque constatas que en el día a día de un espacio doméstico están muy atravesados por ficciones, por imaginarios, por miedos, por deseos, ¿no? Todo eso construye también los espacios domésticos. Entonces, en este caso, es la propia práctica la que informa el desarrollo de las investigaciones y el que nos hace muchas veces buscar expertos de otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, las disciplinas escénicas nos interesan mucho porque cuando nos hemos dado cuenta que los espacios domésticos son siempre teatros domésticos, por decirlo así, ha sido interesante formarnos y compartir estas dudas con otros expertos en ficciones, por ejemplo. Entonces, bueno, quiero decir que hay muchas veces que hay una cierta curiosidad por parte de cualquiera del equipo de Eli, pero muchas veces también se produce al revés, como que hay una agenda intempestiva, si lo quieres ver así, como que va informando también los procesos de investigación del estudio, ¿no? Que no están como siguiendo un guión, sino que se va aprendiendo desde la propia práctica, ¿no? Bueno, estamos a punto de, bueno, a ver si se confirma, pero estamos empezando unas conversaciones con un tipo que trabaja en biología y estamos trabajando a la escala de las bacterias, por ejemplo. Ah, sí, me he preguntado. Sí, pues esa, ¿no? Es increíble, ¿no? Este artista, Orkan Telhan, que para él nuestros cuerpos son hoteles de bacterias, ¿no? Entonces, claro, cambia la escala porque cualquier trabajo que hagas estás trabajando para la escala de la bacteria y la escala de lo humano, ¿no? Es un desafío alucinante, pero no podríamos abordar este tipo de proyectos si no fuera con el conocimiento de estos otros expertos, ¿no? Sí, a mí lo que me resulta súper interesante es cómo pone de manifiesto la dimensión de lo político en cualquier acción de... o sea, cualquiera de los proyectos que contaste tiene una dimensión de una dimensión política clara, ¿no? Pero una dimensión de lo político clara. Y en realidad, desde mi punto de vista, eso tiene que ver con... con entender esa dimensión como un mapa de interacciones humanas, simplemente eso, ¿no? Bueno, poner de manifiesto las interacciones humanas y la multiplicidad de voluntad. Eso, en el fondo, es lo político. Esa es la forma de lo político de manifestarse en el territorio urbano. Sí, humanas y no humanas, yo diría. Muchas interacciones están mediadas o están afectadas o afectando a muchos no humanos, necesariamente. Por eso, muchas veces, la idea de la cosmopolítica también puede ser interesante, ¿no? Como una idea que no se quiere solamente en relaciones entre humanos, sino que entiendan que hay todo un cosmos de actores que se están viendo afectados o los que se están interactuando en cada una de esas acciones. A ver si alguno de los chicos se anima a comentar o a preguntar a ellos. Son cantos muy perezosos. Se acaban de levantar. Estaban haciendo comentarios de todo tipo en los otros canales de comunicación y ahora se quedan callados. No, no. Siempre abre Pablo, ¿no? Claro. Es como una tradición. Es el contellelo. Vamos, Pablo. Más que estamos en sumer, porque siendo politólogo... Pablo es extranjero y estudiante de arquitectura en este punto. Ahí está. Me mandaron al frente. Totalmente. Sabés que lo tenés ganado. No, no, no. No me interesa ganar nada. No, me llama muchísimo la atención. Me resulta muy formativo descubrir o conocer una experiencia como la de ustedes, que están en Madrid y que han logrado, después de siglos de discusión sobre diversas maneras de entender lo político, una idea de la política donde parecería que el conflicto ha quedado reducido, ¿no? Es un... Vos planteás, por ejemplo, cuando hablabas de la domesticidad, ¿no? Esta cuestión donde... El paradigma clásico que diferenciaba lo doméstico de lo político, ¿no? Quizás prefiero diferenciar lo doméstico de lo público, ¿no? No... Ni siquiera en los paradigmas más clásicos se negaba la condición política del interior era al contrario, era constitutiva de la domesticidad de la política, ¿no? Pero justamente, y esto es quizás más una crítica sudamericana, ¿no? Que no hay... Eso que... En ese momento, cuando hablabas de la domesticidad, ¿no? Y decías, bueno, la importancia de llevar... De dar las herramientas o condiciones para poder construir una... La experiencia vital, creo que dijiste, o... No recuerdo exactamente qué palabra, ¿no? Pero lo que es seguro es que esa construcción no es individual, ¿no? Y parecería, por la manera en que se explicaron estos dispositivos domésticos, que sí. Y que se agota en la relación entre individuo y dispositivo todo problema político. Esa es una crítica sudamericana, si se quiere, o americana, para un continente en el que sabemos que lo constitutivo de nuestra politicidad es el conflicto, ¿no? Y que es irreductible y que no es sin ese elemento fundamental. Entonces... Te vestiste de Cholo Simeone cuando todavía eras jugador y saliste de tapones de punta a la cancha. Nada más. Cierro con eso. Pues te agradezco mucho la pregunta y además me da pie para explicar bien algunas cosas. Yo diría que lo doméstico es más bien un campo de batalla, ¿no? Y en ese sentido, estos procesos que se plantean aquí intentan precisamente configurar distintos escenarios en la batalla. Voy a intentar desarrollarlos desde otro punto de vista. Por ejemplo, el proyecto de Aguamago, el que hemos visto en el vídeo, precisamente parten desde la misma idea de conflicto. Que yo estaría totalmente de acuerdo en tu planteamiento, que es constitutivo de lo político. Y de hecho, no creo que ninguno de los proyectos esté intentando suavizar o pacificar la idea de lo político. Ahora hago un pequeño repaso, pero si no es que no lo he explicado bien, claramente. Pero, por ejemplo, en ese proyecto en concreto, estábamos pensando de una manera muy clara esta idea que recoge Bruno Latour en el texto de Cara a cara con el planeta. Donde dice que en realidad en nuestro mundo ahora mismo sucede una guerra que no la reconocemos como tal simplemente porque no la estamos designando como tal. Pero en realidad, en términos ecológicos, lo que él llama el frente de modernización, es decir, la forma en la que determinados modos de vida que se han desarrollado durante la modernidad son muy violentos para con muchos otros agentes de los ecosistemas. Pero no solamente los humanos, también muchos de los otros humanos. Todos esos paisajes que diseñaba María Jerez los llamábamos como los terrestres o los terrícolas, que es como los llama Latour en ese texto. Y la celosía que los separa es el frente de guerra, precisamente. Y lo que se intenta ahí, que es una celosía porque es ligera y porque esa guerra no es evidente. Es como dice Nixon, que es una violencia silenciosa. Son formas violentas que no las categorizamos como formas violentas simplemente porque muchas veces sus efectos tienen un grado de interescabilidad que es difícil de aprender. Como sus efectos se producen en varias generaciones posteriores o se producen muchas veces a actores que no tienen la voz para quejarse, por decir así. Pero que ahora mismo, según él, estamos en una guerra clara. Esa estructura envolvente lo describíamos en el proyecto como un frente, como el frente de esa guerra, precisamente, en el que se te pone delante muchos de los otros terrestres que se ven afectados por esos espacios. Yo estaría totalmente de acuerdo contigo. De hecho, justo los proyectos, por ejemplo, de la plaza o del árbol urbano, trabajan con la idea de, no sé si tanto un conflicto o una idea de, bueno, en la plaza claramente. Porque cuando decía que cambia de color en función de la amortización de la deuda, lo que está planteando es una versión conflictiva de esa tecnología. Es decir, no es una versión salvadora. No hay un happy ending aquí. Lo que está planteando es que si realmente queremos hacer un espacio público de esta naturaleza que tenga un proyecto sostenible detrás, necesariamente hay que replantear la propia forma de vida o la propia cultura basada en el desarrollo, por ejemplo, que tenemos claramente. Y hay una traducción a un código espacial, en este caso un código cromático que transforma al espacio, de esa dimensión. O sea que, todo lo contrario, para mí serían campos de batalla. Pero lo que sí yo incluiría o ampliaría o completaría tu definición, o a lo mejor ya lo das por completado de partida, es que ese conflicto no solamente interpela a otros humanos. O sea que, en términos ecosistémicos, esos conflictos, o sea, la lógica de los sujetos que tú detectas, tampoco sería válida. Porque en procesos ecosistémicos los sujetos son sujetos, pero en realidad sus capacidades ecosistémicas siempre se dan en un lugar de relaciones. Entonces, incluso aunque la solución se plantease para ser satisfecha en términos individuales o en términos de sujeto, es que nunca estaría completa la relación. Eso por un lado. Por otro lado, yo diría que hay, es que me interesa mucho este tema, el tema del conflicto tiene otra, claro, depende de lo que tú entiendas por conflicto, pero hay una, todas estas ideas que defienden las visiones agonistas de la política, basadas en la idea del conflicto, que para mí son súper valiosas, tienen una limitación. Y es que una gran parte de las dimensiones controversiales de lo político no se codifican de una manera literal. Por eso nos ha interesado mucho el trabajo con María Jerez de esas cosas, de esos paisajes extraños, que no sabemos qué son. Y lo que te quiero decir es que muchas veces los conflictos no tienen forma de conflicto, no tienen aspecto de conflicto. O mejor dicho, no solo tienen, o sea, hay conflictos que obviamente son literalmente lo que parecen, pero muchos de los procesos ecológicos y de ecología política se desarrollan en esferas que son tan poco evidentes que, por ejemplo, Nixon los llama silenciosos, porque no parecen un conflicto. Tenemos que señalarlos como un conflicto. Entonces, las estrategias del árbol urbano, las estrategias de este tipo de proyectos, o el insider, lo que desarrollan es esta idea complementaria a la otra, no la niega, la amplifica, de que los procesos políticos o las estrategias políticas muchas veces se dan también en un campo que no es evidente. En eso, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en autores como Richard Thaler y Cass Sunstein, que trabajan con esta idea de Natch, como la idea de que muchas de las decisiones que tomamos en nuestro día a día, que tienen una implicación política, se desarrollan de una manera no consciente. Y muchos de estos proyectos intentan trabajar con los sesgos de conducta, como invitando o seduciendo, digamos, a la gente a enrolarse en programas, en programas que pueden ser de muchos tipos, también en programas políticos, como el árbol urbano, que te invita a cuidar el árbol. No te obliga, no es una instrucción, ni solamente se señala la dimensión conflictiva, sino que te invita a enrolarte en un programa que está, por supuesto, en un campo de batalla, que es la ecología en sí, es un campo de batalla en sí mismo, no existe otra manera. Pero las maneras de participar en él, y sobre todo en términos pragmáticos, las maneras de intervenir en esos campos de batalla, en esas dimensiones conflictuales, no necesariamente tienen por qué ser literales. Esta sería mi crítica a tu crítica. ¿Hay algo para decir, Pablo? ¿Lo tenemos? ¿También lo tenemos? ¿Vamos a decir, sí? No, no, gracias por tu respuesta, eso quería decir. Perfecto. No, gracias. Tenemos dos de los Buya por acá también. No sé si conocés el estudio Buya, es un estudio de paisajismo, que tiene como un anclaje bastante profundo en términos de investigación teórico-ecosistémica. Nacho, que es uno de ellos, fue parte de esta agenda de Tertulia hace unas semanas. No sé si está aquí. No, para mí. ¿Opólogo, querés comentarlo? No, ¿qué tal, Uriel? No, no, me resultó muy interesante esa primer parte, sobre todo por los contrastes que tiene, y toma un poco lo de Pablo, con nuestras ciudades sudamericanas, ¿no? Y podría invitarte, como en un momento ponías en el capítulo 2, creo, como este título de ficciones, ¿no? Que es el título de un libro de Borges, y aparte Piglia, que es otro autor que ha hecho como una investigación muy exhaustiva de la obra de Borges, la llama la obra de Borges ficción especulativa. Sí. Así que, que es un término que a mí me gusta mucho, podría como llevarte a una ficción especulativa, digamos. Tiene que ver con esta dualidad que tiene la ciudad europea con respecto a la ciudad sudamericana, que me parece que quedó como un poco manifesto, cuando vos hablás de las infraestructuras, como ese mundo que uno no ve, y en realidad de esa relación de lo doméstico lo que hacía era empezar como a poner en evidencia, o a buscar formas de interacción distintas con esas infraestructuras, sean un parque que lo empezás a visualizar de otra manera, y a condicionar casi el uso del parque de otra manera, pero que el parque finalmente es una infraestructura urbana dada, heredada de la ciudad, y las infraestructuras que corren por debajo, que uno abre una canilla, ¿no? Y las cosas funcionan. Sin embargo, nuestra ciudad americana, te diría, no solo sudamericana, porque también ocurre en el norte del continente, pero sobre todo en Sudamérica, tenemos como este modelo de ciudad extendida, que no es la ciudad compacta europea, y que justamente una de las carencias es como esa infraestructura que nunca termina de llegar, ¿no? Y entonces las relaciones como energéticas son muy distintas, porque no es visualizar esos sistemas ocultos que son como del manejo de los ingenieros, sino que casi es cómo hacer para que las infraestructuras, que siempre los ingenieros corren detrás porque nunca dan los presupuestos, lleguen, porque la ciudad informal finalmente crece por necesidad de ir ocupando el territorio y estar cerca de los núcleos productivos, y entonces la infraestructura es como algo que siempre va atrás, siempre tarde, y que no constituye esto que vos decías, lo político, sino que es la política, como desde los partidos y desde los sistemas, la que no puede abastecer, ¿no? Entonces, de alguna manera, y es muy interesante justo, Kuljas, en esta última exposición, que no sé si la termina inaugurando por esto del COVID, pero en el Wengen, que se va a llamar countryside, the future, una manera pone, como en estos márgenes de la ciudad, donde se termina la ciudad, como un futuro posible de la relación del hombre con esta necesidad de hacer el planeta sustentable, o de conciencia de uso energético y de ser parte de un ecosistema activo, ¿no? Y estas nuevas conciencias son muy distintas, desde el lugar de ustedes, donde la ciudad está consolidada y de alguna manera vos usás esa infraestructura y eso tiene un costo, y entonces las cosas, a donde no están esas infraestructuras, y lo que tenés que repensar es si vale la pena hacerlas o si hay que pasar directamente casi un arquitecto paulista, también en las tatulias previas que tuvimos, no me acuerdo quién de ellos fue, creo que Milton Braga, había dicho que a Gran San Pablo le sobraba un 25% de superficie, ¿no? Y uno podría casi decir lo mismo el Gran Buenos Aires. Sin embargo, y donde ya el mundo rural empieza a actuar, donde qué pasa si esas infraestructuras que vos planteabas como ese mundo que está por debajo directamente no existen, ¿no? Y donde en realidad las relaciones son casi como de una vieja domesticidad previa al Barón Hoffman y la ciudad que conocemos como formal, ¿no? Y ahí hay un contrapunto muy interesante entre la ciudad europea y donde ustedes de alguna manera reciben una ciudad consolidada y estas especies de invenciones que hacemos acá en este continente que son como una mezcla de necesidad y copia de modelos y superposición de épocas y uno podría... Algunos turistas, tal vez un poco confundidos, creen que Buenos Aires se parece a Madrid o a París. Tal vez lo sean cinco cuadras, ¿no? Cinco cuadras de París y cinco cuadras de la diagonal que se parecen a Madrid y después no, ¿no? Entonces ahí hay como unas relaciones muy distintas y esto que te decía, ¿cómo pensás esto de Pulgas? Digamos, ¿cómo te imaginas una ciudad donde, no sé si la europea, que ya la tiene consolidada, pero como imaginando un crecimiento demográfico, cómo es esta relación de la ciudad formal y estas ciudades como que aparecen, ¿no? Bueno, eso es un temazo. Para mí me parece alucinante. Yo, si te digo la verdad, te lo convertiría en pregunta, tu planteamiento. Porque, claro, yo no conozco esta muchas veces en Buenos Aires, pero no la conozco como la conocéis vosotros, ¿no? Entonces no podría contestarlo aplicado allí. Pero yo hice mi tesis doctoral sobre las cajas negras. Y una de las cosas que... Empecé, digamos, con un argumento parecido al que he presentado. Y una de las cosas que acaban las conclusiones de la tesis es que las cajas negras no solo son las infraestructuras, ni siquiera solo son las tecnologías en un sentido de cables y de tal, ¿no? Esas son cajas negras y son las cajas negras que le damos de la ciudad hausmaniana, por decir, así. Pero la caja negra es todas las tecnologías y los dispositivos de gobernanza en los que se produce una determinada situación de cohabitación. Vamos a dejarlo ahí. De hecho, el otro concepto que se podría mantener aquí sería la economía de la visibilidad, que es un concepto cipolletiano que habla de qué es visible y qué es invisible en determinadas situaciones de poder. Entonces, si las cajas negras que hay en las ciudades americanas no son las cajas negras que yo he enseñado en las ciudades europeas hoy, mi pregunta sería, ¿cuáles son las cajas negras que hay allí? Porque lo que no existe es el mundo sin cajas negras. Es decir, no existe la transparencia absoluta. Todas las ciudades, sean del tipo que sean, juegan gestionando lo visible. ¿Qué se muestra y qué se esconde? Y eso es un proyecto arquitectónico en sí mismo, o paisajístico incluso, si quieres, en el sentido de que hay una articulación de lo escenográfico. Por eso me interesa tanto el concepto de caja negra. Entonces, ¿qué se muestra y qué se esconde? Para mí sería, transformando tu pregunta en una pregunta aplicable a Buenos Aires, sería súper interesante. ¿Cuáles son las cajas negras que hay allí? Porque, claro, lo que yo empecé, empezando de este hilo, nunca mejor dicho, que a los hilos eléctricos se les llama hilo, tirando este hilo, poco a poco yo iba incorporando que hay más cajas negras. Por ejemplo, las ciudades suburbiales, las que yo había estudiado, eran más en Norteamérica, están llenas de cajas negras que no son cajas negras enterradas. Su invisibilidad viene por su configuración política, como por ejemplo los espacios domésticos, o sea, la asignación de determinados espacios a determinados cuerpos, como las cocinas a las mujeres, los espacios de consumo controlado. Son situaciones en las que la caja negra es la cocina, que es súper visible, pero la caja negra es la estructura de poder que hace que esa configuración social se perpetúe, digamos. Y tiene sus tecnologías, tiene sus redes de tecnologías, que a lo mejor es el llavero del coche, la caja negra, no lo sé, del auto. No lo sé cuáles son porque no conozco tanto la esa, pero lo que sí es claro es que yo he contado aquí algunas cajas negras. Digamos que he abierto algunas cajas negras, que son las que tengo cerca por la práctica y porque trabajo principalmente en Europa. Pero la pregunta sería, ¿cuáles son las cajas negras? Sabiendo que las cajas negras no solo son las infraestructuras y la energía, o mejor dicho, entendiendo que el concepto de infraestructura se puede ampliar mucho, porque podríamos entender infraestructura de muchas maneras, o el concepto de energía no solamente tiene que ser como lo que provee una empresa de servicios, sino también cómo se autoproduce en determinados casos. O sea que me parece súper interesante esta, incluso vamos, que lo convertiría en investigación ya, me parece un temazo. Creo que en la dinámica que propone el Colo respecto del crecimiento de las manchas urbanas latinoamericanas, se esconde tal vez un argumento, es histórico para nosotros, que es constitutivo de la política partidaria. Todos aquellos territorios, los que la ciudad cede por extensión territorial y por marginalidad, y además, carentes de infraestructura de soporte, en realidad van generando una alteración ecosistémica muy profunda, muy evidenciada en las mapas, en las causas de los ruidos y demás, y por otro lado, va generando todo el tiempo un argumento de campaña política. La mayoría de las campañas políticas en nuestros países tienen que ver con la construcción de infraestructura. Eso es lo que el político ve en la política. Aquí es igual, todo político que se aprecie promete un buen puente, o una presa. Claro, pero en nuestro caso, lo que prometen son determinada cantidad de metros y kilómetros lineales de cloacas. Sí, sí, aquí de metros. Claro. Cosa que nunca llega, pero termina estableciendo una dinámica dialéctica entre el campo urbano y el político en la política. Entonces, hay que tener una caja negra de dimensión netamente política. Bueno, incluso la propia idea de Ciudad Extendida, que está basada en la movilidad motorizada muchas veces, ahí hay millones de cajas negras. ¿De dónde sale la gasolina, la nata de los autos? ¿De dónde sale? Todo eso no está cuestionado, no sé, yo no tengo ni idea, pero, ¿no? ¿Qué es lo que hay para abrir cajas negras? Me parece, me da ganas de acotar lo siguiente, que es que siempre me llamó la atención una diferencia bastante constitutiva entre una idea que a mí me quedó de cómo, por ejemplo, en Europa, para las personas, y no uso casualmente la idea de persona, es muy difícil pensarse sin el Estado, ¿no? Es decir, para un europeo no hay por fuera del Estado, no hay una idea de sí mismo, sino es con y en el Estado. Me parece que en Sudamérica o en América, en Argentina en particular, hay una relación distinta al respecto y podemos pensarnos primero como con nuestro nombre, con nuestro género eventualmente, con el lugar en el que vivimos, ¿sí? Y el Estado es una cosa que se llama institución, ¿sí? En Europa, por ejemplo, siempre me llama la atención cómo inclusive la resistencia se institucionaliza. Es decir, hay un proceso de institucionalización y reinstitucionalización permanente, inclusive de la resistencia, la oposición, incluso de ciertos efectos anarquistas también. Mientras que acá tenemos una relación un poquitito más desajustada, más libre entre la institucionalidad y la agencia política, ¿no? Es decir, nosotros como sujetos políticos. Entonces, eso también está relacionado con que, por ejemplo, nuestra percepción de la herencia no tiene de repente 1.500 años, ¿no? O sea, nuestras ciudades no tienen 1.500 años, la consolidación de la estructura material, de la infraestructura de las ciudades sedimentadas no tiene esa antigüedad, pero además tienen en su origen una situación que es mucho más disruptiva, ¿no? Que tiene que ver con el modo en que se coloniza un territorio, digo, por quienes sean, ¿no? Es decir, por cualquier colectivo que en un momento dado coloniza un territorio o empieza a habitarlo. De modo que, más que cajas negras en tanto y en cuanto el ocultamiento que un determinado dispositivo político hace en relación a la realidad o a lo que produce realidad, me parece que el Estado con el que vivimos es un Estado que es ciego en sí mismo. Y el Estado como institución es ciego. ¿Qué significa que es ciego? Que sus bordes, es decir, lo que le permite vincularse con la materialidad del mundo, no es poroso y en todo caso tiene que generar un orificio a través de un dispositivo específico para poder producir eso que vos llamás ficción que otra gente llama territorio, ¿no? Es decir, en Sudamérica, que es un poco la investigación que venimos haciendo, el Estado viene a producir territorio, ahí donde hay lugar, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, podemos pensar que, por ejemplo, el modo en que ciertas comunidades mapuches trabajan en la Patagonia es una relación distinta con lo que el Estado llama territorio, ¿sí? Y en realidad se trata de cómo determinadas comunidades indígenas usan de manera estratégica el Estado para poder, por ejemplo, mantener una persistencia habitacional en lo que llaman lugar, ¿no? Entonces, eso que, por ejemplo, en términos de infraestructura o de dispositivos políticos en la ciudad podemos llamar caja negra, en realidad también lo podemos pensar como, bueno, esos dispositivos teóricos, gnosiológicos, ¿sí? Que el Estado requiere para poder producir una idea de lugar, de territorio, perdón, como, por ejemplo, un perito agrimensor, un antropólogo que determine quiénes están viviendo desde hace cuánto tiempo en un determinado lugar, un escribano que convierta un acontecimiento en un objeto de derecho, ¿no? Es decir, que estamos en una instancia donde la interrelación entre los sujetos es anterior al ocultamiento, ¿sí? Y en realidad está como en una tensión más tensegrity que, si querés, que estabilizada, ¿no? O sea, o en una extraña estabilidad, donde todavía no estamos ahí viendo, ¿viste? Bueno, y hasta dónde va el Estado, qué hace, bueno, negocio, no negocio, pero ¿qué estoy negociando al fin y al cabo? Bueno, ¿cómo produzco territorio? Y ciudad posiblemente sea uno de los posibles modos de producir territorio. Bueno, podría estar de acuerdo en una parte, pero en otra, yo no puedo imaginar ninguna configuración social en la que no haya cajas negras. Y en ese sentido, no adscribiría la noción de caja negra solamente a los procesos profesionalizados técnicos, que es el punto en el que yo he empezado la conferencia, o sea, que yo lo he marcado ahí, pero lo que me parece importante resaltar es que no me puedo imaginar ninguna situación doméstica donde quiera que esté ese espacio doméstico del que estés hablando en el que no haya tecnologías invisibles. Incluso aunque esas tecnologías invisibles no vengan definidas por el Estado. En todo lo demás estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo que a mí me parece interesante sería cuáles son las tecnologías que están mediando en determinadas configuraciones sociotécnicas y que no son evidentes para los agentes que están participando en esos espacios de cohabitación. Luego no quería dejar de comentar una cosa que decía antes Roberto, respecto a la ficción. O sea, una de las partes que no he terminado de contar, porque me iba un poco de hora, es un experimento que tenemos en paralelo que se llama Gabinete de Crisis de Ficciones Políticas, que nació de un proyecto de arquitectura, por cierto, luego, bueno, no sé si eso ya os lo cuento otro día, pero la idea es un equipo de discusión que lo que hace es trabajar con una ficción especulativa, realmente es una ficción política que es muy radical, y se convoca a una serie de expertos para analizar esta ficción en un plazo acotado de tiempo. Hemos hecho ya, creo que siete u ocho, y la primera que hicimos, por ponerte un ejemplo, fue la invasión de la Tierra por los alienígenas. Entonces ahí llamamos a antropólogos, llamamos a sociólogas, llamamos a un experto en lenguaje para ver si podíamos establecer algún tipo de comunicación con una especie que no sabemos ni siquiera si tiene lenguaje, llamamos a expertos en ecología, llamamos a un teniente coronel del ejército español, por ejemplo, que era experto en conflictos bélicos, de hecho fue la explicación más arquitectónica del problema, llamamos a un experto en sectas y todo tipo de cultos distintos, para plantear si a lo mejor mucha gente se podía imaginar que era una llegada de unos dioses o algo así. Bueno, te pongo como ejemplo ese. Digamos, para el poder que tiene, esto que te llamamos ficción especulativa, nosotros le llamamos ficción política, porque son siempre escenarios muy radicales. Y lo que es interesante como metodología es utilizar el espacio de la ficción. Por supuesto entendiendo que la ficción no es algo distinto a la realidad. O sea, esos discursos que separan ficción es esto y realidad es esto, son discursos que son muy poco realistas, porque la ficción es súper real. O sea, ¿quién dice que la ficción no existe? La ficción es real. Y los miedos y los deseos y todo eso es real, es realidad. Es que pensar que el que se autodesigna realista es el menos realista de todos. Pero lo que es interesante es que cuanto más radical es la ficción política, más fluida es la discusión y más se desvelan las posiciones desde las cuales se habla cada uno. Y más se desafían los vocabularios con los que planteamos los problemas. Esto es súper potente. Y de hecho, si te sales de la ficción, se estropea el debate. Siempre pasa. O sea, se convierte en una tertulia de estas que se escuchan en la radio. Es como de gente, como sabelotodos, que hablan un poco de cualquier cosa. Si hay inflación, hablan de la inflación. Si hay coronavirus, hablan del coronavirus. Da igual, ¿no? Y sí que hay una dimensión muy potente en eso, como herramienta de discusión. Como marco para activar debates en formatos que no son tan previsibles. O sea, te digo que hay citas, por ejemplo, con el de los aliens, que lo hicimos en 2012. Pero recuerdo un amigo mío que es pacifista. Que es, vamos, que este sí que vive en el campo comiendo de lo que cultiva. O sea, que muerto. Y en un momento dado decía, saquemos los tanques. O sea, los tanques a la calle. Tenemos que protegernos. Son invasos. Y tú eres esa persona más abierta que conozco. Hay una pulsión política ahí reprimida que explotó en un momento ahí de tensión. Y creo que es interesante. Y de hecho, nació de un proyecto de Eli, que he trabajado con una afición política, que es una casa que hicimos en Bruselas y luego en China, que, bueno, lo cuento en el siguiente encuentro que tengamos. Pero bueno, no quería dejar caer en saco roto tu aportación, porque me parece súper interesante como tú lo hayas sacado. Yo de Nacho quería hacer un comentario. Lo veo ahí que se ve muy arrasado. Bueno, saludos, desde que nada. Hola, Ariel. Un gusto. Hola. Bien. Bueno, no tengo una gran reflexión. Simplemente, la verdad es que me quedé muy encantado con este juego del lenguaje, de la descajanegrización. Me encantó. Me parece que es un instrumento fabuloso y que despierta de pronto, esto que decías, una cantidad de experiencias o de talleres posibles, mismo en Sudamérica, ¿no? Pienso que hay muchas cajas negras en tiempo y en espacio, y más en el taller que están trabajando los chicos allí, ¿no? Que toma incluso esto que es lo que denominamos acá como el urbano, todo el crecimiento periférico de la metrópolis, que empieza a entrar, que eso tiene otra caja negra distinta a la de la ciudad formal, la de la ciudad histórica, ¿no? Este borde de la ciudad que empieza a estar en muy contacto con los ecosistemas, más que la ciudad formal, que, como bien decías, la domestica, ¿no? Un poco a esa naturaleza. Así que, nada, no tengo gran comentario, sino que quedé muy encantado con la charla. Me parece muy pertinente y me interesa pensarlo como un instrumento, ¿no? Como me parece que habilita a una cantidad de acciones. Por ahí la pregunta que me hacía más retórica era si este verbo, la descajanegrización, es un medio o es un fin. Si es un instrumento que uno lo utiliza. Y me interesaba, creo que recién la contestaste cuando tú decías, no hay espacios o sitios o lugares que no tengan caja negra, ¿no? Como si fuese casi como un instrumento perpetuo, ¿no? Que uno podría hacer como un ejercicio permanente. La verdad que, nada, me llevo muchas cosas para pensarlas. Gracias. Nacho suele hacer unos resúmenes de los encuentros, traficados, ¿no? Inestrados. Bueno, después le enviamos. Muchas gracias. Después le enviamos. Todos los que tienen a tu espalda son resúmenes de reuniones y encuentros o todo tipo que estamos teniendo. Pues a mí me costó mucho esto que tú has planteado, entenderlo. Porque hay una primera idea de descajanegrización que es como revelar, revelar los secretos, ¿no? Como hacer visible lo invisible y esa voluntad de... Pero en realidad hay algo ahí como un emancipador o una situación como que se coloca el descajanegrizador como en una posición de experto contra los expertos, algo así, ¿sabes? Y esta idea de economía de la visibilidad o esta idea de que no existe nunca la transparencia completa y por lo tanto siempre va a haber partes que se quedan ocultas, es lo que convierte el proceso de descajanegrización siempre en un proyecto, primero, arquitectónico, porque hay una estructura de visibilidad y segundo, en un proyecto escenográfico también. Esto, ¿sabes con quién lo he discutido mucho? Que la podéis invitar también porque es una persona alucinante, con Erea Calvillo. Erea Calvillo, que con su práctica hace más, que trabaja muchísimo, sino además con formas de entender la ciudad que no son lo que parece formalmente la ciudad. Por ejemplo, ella es experta en aire, ¿no? En toxicidad, contaminación y el aire ya lo definen como aerópolis, ¿no? Como toda una ciudad que está construida sobre nuestras polis, pero que generalmente son, bueno, precisamente porque es invisible y precisamente porque sus efectos no son inmediatos, la mayoría de las veces, pues no aparecen. Entonces, muchas veces, claro, su manera de trabajar con el urbanismo del aire es desde la visualización y desde la descajanegrización. Uno de sus primeros proyectos, de hecho, hizo una aplicación, un software, en un Media Lapa en Madrid, y lo que hacía era dibujar una especie de paisajes de toxicidad con distintos componentes que hay en el aire que tú no los ves, pero que están construyendo una especie de topografía, de topología, mejor dicho, de toxicidad. Entonces, para poderlos ver, ella construye interfaces que revelan algunos de estos datos. Entonces, esta sería una primera idea de descajanegrizar, como revelar. Pero, y esto lo cuenta ella de una manera muy interesante, es una discusión que tenemos de hace muchos años, en realidad, ¿qué revelas y qué no revelas? Puesto que al 100% no lo puedes transparentar, es imposible, tienes que hacer una elección. Hay una escenificación siempre de lo que se muestra y lo que no. Y ella, que trabaja desde la Universidad de Warwick con laboratorios y con expertos, como súper sesudos en computación, en visualización de datos, en todo tipo de... Comentaba lo difícil que es a veces explicar que esa acción de revelado es una teatralización del dato. ¿Entiendes? Entonces, no hay ningún proceso de descajanegrización que no sea a su vez una recajanegrización en términos escénicos. Siempre hay una puesta en escena del dato y la manera en la que configuras la visualización es una puesta en escena, pero en términos dramatúrgicos, teatrales. Por eso hay una dimensión un poco como tecno-barroca, si quieres, que me parece que es muy impotente en su trabajo. Es la forma en la que esa dimensión como de la ciudad-teatro, no es solamente en este sentido de representación, en este sentido como de ciudad-barroca, sino en una idea casi de puesta en escena, pero del dato. Que se supone que es una entidad ultra-objetiva, objetivada, mejor dicho. Pero claro, la manera en la que se socializa es una puesta en escena, es una performance. Sí, porque en un momento pensaba cuando Uriel hablaba un montón de cosas, digo, pero pensaba si la negrización no es en sí mismo casi una nueva ficción, ¿no? En un punto. Siempre. Eso es lo interesante. Pero es que no existe el mundo sin ficciones, que es lo interesante. Esta es la cosa, es que nuestro mundo, nuestros mundos están ensamblados con ficciones, entre otras muchas cosas, también con tecnología. O atravesados, si quieres. También tiene que ver que, por mucho que querramos interpelar a otros seres dentro de un marco ecosistémico, no dejamos de aplicar nuestra capacidad de observación humana para con la existencia de otros seres. Con lo cual es como lo mismo que pensar que si un gato ronronea te está pidiendo un mimo. No, bueno, el gato ronronea y tiene como su dinámica y no vamos a llegar a comprenderla nunca. Es una ciudad psicoanalítica la que están pensando. Sí, sí. La ciudad lacaniana, por excelencia. Tenía que salir, tenía que salir. Bueno, lo somos de alguna manera, Pablo, o sea, somos creo que la segunda capital más psicoanalizada del mundo, después de París. Bueno, está bien. Y Barcelona creo que es la tercera, así que... Sois más parisinos de lo que parece, ¿eh? Puede ser. O tal vez queremos serlo, o quisimos serlo en algún momento, ¿no? Ya creo que no, no, no es... Bueno, pero por eso es importante leer a Rodolfo Cush, por ejemplo, que nos va a aportar una idea, o sea, más que una idea, nos va a revelar que efectivamente somos más americanos de lo que creen. Claro. Sí, sí, que finalmente esta visión de la ciudad europea es parte de nuestras ficciones, ¿no? Volviendo un poco a... Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo tengo una pregunta a la Uriel. Dale. Simple. Me interesa el concepto de teatro doméstico. Que ya un poco lo respondiste en la pregunta anterior. Pero mi pregunta es, ¿cómo nace en vos esta idea? Y si reconoces antecedentes en la historia de la arquitectura que se refieran a la misma idea, ¿no? Pues mira, es muy buena pregunta y en realidad nosotros entramos en este tema con el proyecto de The Domestic que os he enseñado antes. Con nuestra casa con poleas y... Entramos desde ahí. Realmente tirando para atrás los antecedentes que vimos son todas las casas. O sea, una cosa que es interesante es que aunque no lo parezcan, todas las casas son teatros domésticos. En todas las casas se están desplegando determinados guiones sociales y además guiones sociales que, como decía Pablo antes, están muy conectados con lo que generalmente se llama la fuera del doméstico, ¿no? El espacio público o lo que sea. Y en realidad, por ejemplo, todos los estudios feministas sobre los espacios domésticos explican muy claramente cómo los espacios domésticos están articulados a partir de unos imaginarios muy concretos que cristalizan una determinada manera de organizar el espacio, ¿no? Entonces, los antecedentes son todos. Ahora, si vamos como a nombres concretos, después ha sido más bien como una cosa que se ha ido, ¿cómo se dice? Confirmando en distintas cosas. Por ejemplo, los textos de Beatriz Colomina, que tiene varios textos sobre espacios domésticos, como la domesticidad en guerra o este que es la evolución de su tesis doctoral que se llama Private Space, ¿no? O tal que se llama. Fíjate que en todos los capítulos siempre habla en algún momento de lo, no sé si lo, bueno, creo que en el de Private Space describe las casas de Adolf Loos como teatros. No dice teatros domésticos y no es en el mismo sentido que lo usamos nosotros, pero sí habla de la jerarquía de la mirada. Y claro, el teatro también tendría esta otra manera de entenderse. Los teatros en realidad son espacios muy políticos también, porque hay una política de la mirada. Hay un observador, un observado, hay una jerarquía, hay un tema de clase muy potente, ¿no? La configuración clásica del teatro italiano. Y según ese patrón describe, por ejemplo, las casas de Adolf Loos, por decirte una, como una casa teatral. No en el sentido que decimos nosotros, como en un campo experimental, pero sí en esa configuración. Después, hay un autor que es profesor en la Escuela Alcalá de Henares en Madrid, que se llama Fernando Quesada, que tiene una tesis doctoral, que la tengo aquí, publicada después por Arquia, que se llama La caja mágica, cuerpo y escena. No habla tanto del espacio doméstico, pero sí habla del desarrollo del espacio del teatro en relación al espacio... En relación a la evolución del espacio. O sea, como muchas veces se ha descrito el papel de los teatros en la historia de la arquitectura de una manera muy compositiva, por decir así, ¿sabes? Como era así el teatro de, no sé qué, de Barnier o de lo que fuera, ¿no? La ópera... Pero hay una manera de articulación del espacio que trabaja con estas ideas y este ha sido, bueno, aparte de que es un buen interlocutor y con el que hemos discutido mucho. Y luego, hemos escrito un texto el año pasado, que de hecho nos invitó Florencia Rodríguez para el libro de los Mies Americanos, sobre la caja negra escénica. Y ahí incluimos algunos antecedentes. Hay varias personas que trabajan por la idea de teatro. Teatro y arquitectura en general. Teatro y espacio doméstico ya van siendo menos. Y ese en cuanto se publique, os lo pasamos, claro. Ahora creo que no lo podemos... Nos hicieron firmar no sé qué papel, que no sé si lo podemos distribuir. Bien. Gracias. Hay una... Por cierto, hay una exposición ahora en el Museo de Vitra que tiene unos recorridos online sobre espacio doméstico y hay varios espacios que no trabajan de manera directa con la idea de teatro doméstico, pero sí que hay varios espacios domésticos que manejan mucho ideas de innovación que las podrías interpretar tú en términos escénicos. Muchísimos. Desde casas de los 80 hasta... Son 100 años. 100 años de espacio doméstico. Bueno. Se llama... No, me quedo con la idea de... de... invitar también a Merea. Bueno, invitarla. Es bueno. Merea es maravillosa. Además, algo increíble. Buenísimo. Sí. Y habla de esas otras capas invisibles de la ciudad, de hecho. Sí. Y ahí sí que tenéis un punto en común, ¿no? O sea, porque la contaminación es un tema que cruza en realidad a todas las ciudades del mundo. No es una cosa exclusivamente, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario. Yo creo que todo iría cerrando y agradeciéndote profundamente el compromiso, sobre todo, la energía que le pones y la pasión que le pones a todo. Y quisiera cerrar con una invitación. A ver si te invito a que quieras receternos un tema, una salsa para hoy, para cerrar la comunicación en la música. Casi que invitándonos a bailar colectivamente. Por supuesto. En realidad, tengo unas playlists abiertas en Spotify que se llaman Salsa Addiction. Voy por la 21, si no me equivoco. En la 1 y la 21, cualquiera de esas son oro. O sea, es una recopilación... O sea, caviar, caviar del bueno. Hermoso. Pasá, pasá por acá el link y que la... Sí. Lo tienes, te lo paso ahora por WhatsApp. Es que son 21, me parece que 21, no sé. Bueno. Te lo paso por WhatsApp. Vale. Voy a poner a esponar a ellos, eh. Vamos a ir a los bailes. He paso a la 5, que es la primera que me ha salido. Vale. Va, Micaela, Pizzo Rodríguez. Maravilloso. Es más un bugalín, pero... Pero... Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. Yo la verdad que he estaciado. Bueno, pues muchas gracias. Y muchas gracias por las preguntas. Y me alegra mucho ver también a... Sí. A amigos. Si me dejan, perdón, no llegué a apretar el micrófono. Si me dejan, me gustaría leer un párrafo de Horacio González opinando sobre la ciudad. Que dice, las metrópolis se han convertido en lugares donde la circulación ya está computada y vigilada y trazada de antemano, como la propaganda del gobierno de la RETA. Cambiamos tu forma de moverte en la ciudad. Así, me parece, actúan formas de la vida popular contemporánea en todo el mundo. De modo que, en buena parte de la tarea de los movimientos populares es tratar de desarmar prejuicios y trabajar sobre los grandes mitos para desarmar el aspecto agresivo que tienen y al mismo tiempo dejarles lo que todo mito tiene siempre, un aspecto comunitario utópico que es un hilo necesario para organizar la vida común. Potente. Sí, bueno, tiene algo muy local y muy de estos últimos años que es como, digamos, sacar a reducir un poco o poner en evidencia la construcción del imaginario de ciudad que pendula en las diferentes posiciones políticas que van construyendo esa mirada de la ciudad. Particularmente la que menciona el párrafo, que es la de Rodríguez Larreta, que es el actual jefe de gobierno de la ciudad, bueno, viene demostrando una posición, de alguna manera, como antagónica a la visibilización de procesos de interacción social no regulada. Sí, que de hecho yo creo que la Intendencia de Buenos Aires en los últimos 10 años ha estado construyendo una teatralización del espacio público, ¿no? Estandarizándolo en toda la ciudad de igual manera y exagerando un montón de variables, ¿no? Si la reja antes era verde oscura, ahora va a ser verde un poquito más fuerte, si los juegos de niños eran de colores, ahora son de colores más llamativos, si la bicicenda tiene que estar pintada un color determinado, como casi como una exacerbación de todo eso, en realidad entendieron que el espacio público era un instrumento político, ¿no? Claramente. Y a partir de eso usaron de eso un instrumento que, bueno, les ha servido hasta un punto. No, pero inclusive en mecanismos como bastante más perversos, por ejemplo, hace un año y algo analizábamos con Pablo y Mauricio todo lo que sucede alrededor de la Plaza 11, ¿no? Con los vendedores ambulantes y demás. Y hay una posición que adopta el gobierno de la ciudad que es la de invitar al ciudadano a fortalecer el sistema de control de inseguridad, de alguna manera. Y esto se manifiesta en las plazas con una serie de cámaras que toman prácticamente todos los ángulos del espacio público, ¿no? Lo registran permanentemente. Y en realidad lo que hay por detrás es una voluntad del gobierno de dominar la venta ambulante en el espacio público. Pero es extremadamente represiva. Sin embargo, la pancarta política de eso es que estamos cuidando. Pero ahí también hay algo muy riesgoso de la cuestión de la ciudadanía. Porque cuando hablamos de ciudadanía, también es en ese terreno de el modo en que ciertos sectores políticos piensan la sujeción entre las personas y el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es ciudadanía? Bueno, ser buenos ciudadanos, ¿no? Digo, ser los hombres y las mujeres que la ciudad requiere. Entonces, por lo menos así es en este sector del mundo, en Buenos Aires, ¿no? Pero es una ciudadanía que está muy lejos de la posibilidad de que cada persona se dé para sí misma la pertenencia a una comunidad. Porque eso no está puesto en cuestión en la idea de ciudadanía. Entonces, claro, después termina siendo funcional para un objetivo de control. Está bien, pero ahí autoanalicemos, ¿no? Porque en realidad eso tiene que ver con nuestra propia cultura paternalista en relación a la estructura gubernamental. Y es un objetivo social, el nuestro. Sí. A regresar desde nuestra individualidad también. Claro. ¿Ves? Perdón, os he mandado un link que dice me fugué a la candela porque tengo una cena a las ocho y media y me tengo que ir. Bueno, voy a darle play. Voy a darle play. Esa salsa ahí. Y gracias por la invitación y me alegro de ver a amigos, gente, Roberto, Martín, Marcelo, Nacho. I take my pleasure in introducing to you Mr. Pete Roderick. Gracias. Gracias. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Juego, venga. Métale salsa. Chao, gracias. Gracias.